Hoy, de León Tolstoy, leemos su novela, El cupón falso. En el cupón falso Tolstoy, narra la historia de una estafa y de cómo el dinero conseguido a través de un cupón falso cambia la vida de todas las personas por las que va pasando. Ahora, damos comienzo a esta novela. Espero que te guste. El cupón falso. Un libro de León Tolstoy. Primera parte. Fedor. El presidente del Departamento de Impuestos sobre la Renta Local. Un hombre de una honestidad inquebrantable y también orgulloso de ello. Un liberal sombrío. Un libre pensador y enemigo de toda manifestación de sentimiento religioso. El gobernador, que consideraba una reliquia de la superstición, llegó a casa desde su oficina sintiéndose muy molesto. El gobernador de la provincia le había enviado una nota extraordinariamente estúpida, casi suponiendo que sus tratos habían sido deshonestos. Fedor. Se sintió amargado y escribió de inmediato una respuesta tajante. Al regresar a casa todo parecía ir en contra de sus deseos. Faltaban cinco minutos para las cinco y esperaba que la cena se sirviera de inmediato. Pero le dijeron que no estaba lista. Golpeó la puerta y se fue a su estudio. Alguien llamó a la puerta. ¿Quién demonio será? pensó y gritó. ¿Quién es? La puerta se abrió y un niño de quince años entró. El hijo de Fedor. Un alumno de quinto grado de la escuela local. ¿Qué quieres? Hoy es el primer día del mes, padre. Bueno, ¿quieres tu dinero? Se había acordado que el padre le pagaría a su hijo una asignación mensual de tres rubros como dinero de bolsillo. Fedor frunció el ceño, sacó de su libreza un cupón de dos rublos y cincuenta copes que encontró entre los billetes. Y le añadió cincuenta cópes en plata de su cambio suelto en el moledero. El niño permaneció en silencio y no tomó el dinero que su padre le ofrecía. Padre, por favor, dame un poco más por adelantado. ¿Qué? No te lo pediría, pero he pedido prestada una pequeña suma a un amigo y prometí bajo mi palabra de honor que pagaría. Mi honor me es querido y por eso quiero otros tres rublos. No me gusta pedírtelo, pero por favor, padre, dame otros tres rublos. ¿Te he dicho? Lo sé, padre, pero solo por esta vez. Tienes una asignación de tres rublos y deberías estar contento. Yo no tenía ni cincuenta copes cuando tenía tu edad. Ahora todos mis compañeros tienen mucho más. Petrov e Ivansky tienen cincuenta rublos al mes. Y te digo que si te comportas como ellos serás un sinvergüenza. Ten cuidado con eso. ¿Con qué tengo que tener cuidado? Nunca entiendes mi situación. Me avergonzaré si no pago mi deuda. Es muy fácil para ti hablar así. Vete, chico tonto, vete. Fedor saltó de su asiento y se abalanzó sobre su hijo. Vete, te digo. Gritó. Te mereces una buena paliza. Todos ustedes, chicos. Su hijo se asustó y se amargó de inmediato. La amargura fue incluso mayor que el miedo. Con la cabeza agachada se dirigió presuntadamente hacia la puerta. Fedor no tenía intención de golpearlo, pero estaba contento de desahogar su ira y siguió gritando y... abusando del chico hasta que cerró la puerta. Cuando la criada vino a anunciar que la cena estaba lista, Fedor se levantó. Al fin, dijo. Ya no tengo hambre. Fue al comedor con una cara osca. En la mesa su esposa hizo un comentario, pero él le dio una respuesta tan corta y enojada que ella se abstuvo de hablar más. El hijo tampoco levantó la vista de su plato y estuvo en silencio todo el tiempo. El trío terminó su cena en silencio. Se levantaron de la mesa y se separaron sin decir una palabra. Después de la cena el chico fue a su habitación, sacó el cupón y el cambio de su bolsillo y arrojó el dinero sobre la mesa. Después de eso se quitó el uniforme y se puso una chaqueta. Se sentó a trabajar y comenzó a estudiar gramática latina de un libro muy usado. Después de un rato se levantó, cerró y atrancó la puerta, metió el dinero en un cajón, sacó unos papeles de cigarrillos, hizo uno, lo llenó de algodón y comenzó a fumar. Pasó casi dos horas con su gramática y libros de escritura sin entender una palabra de lo que veía frente a él. Luego se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de su habitación, tratando de recordar todo lo que su padre le había dicho. Todos los insultos que le había lanzado y lo peor de todo, la cara enojada de su padre, estaban tan frescos en su memoria como si los viera y oyera de nuevo. Chico tonto, debería recibir una buena paliza. Y cuanto más pensaba en ello, más enojado se ponía. También recordó como su padre dijo, Veo en qué sinvergüenza te convertirás. Lo sé. Seguro que te convertirás en un tramposo si sigues así. Ciertamente había olvidado cómo se sentía cuando era joven. ¿Qué crimen he cometido? Me preguntó. Quería ir al teatro y, al no tener dinero, pedí prestado algo a Petia. ¿Eso fue tan malo de mi parte? Otro padre se habría compadecido de mí. Habría preguntado cómo había sucedido todo. Mientras que él solo me insultó. Nunca piensa en nada más que en sí mismo. Cuando es él quien no tiene algo que quiere, eso es diferente. Entonces toda la casa se altera con sus gritos. Y yo, yo soy un sinvergüenza, un tramposo, dice. No, no lo amo, aunque sea mi padre. Puede que esté mal, pero lo odio. Hubo un golpe en la puerta. La sirvienta trajo una carta, un mensaje de su amigo. ¿Quieren una respuesta? Dijo la sirvienta. La carta decía lo siguiente. Te pido ahora por tercera vez que me devuelvan los seis rublos que me has prestado. Están tratando de evitarme. Esta no es la forma en que debería comportarse un hombre honesto. ¿Podrías, por favor, enviar la cantidad con mi mensajero? Yo mismo estoy en un apuro espantoso. ¿No puedes conseguir el dinero en algún lugar? Tuyo, dependiendo de si envías el dinero o no, con desprecio o con amor. Grucheski. Ahí lo tenemos. ¡Qué cerdo! ¿No podría esperar un poco? Haré otro intento. Mi tía fue a ver a su padre. Esta era su última esperanza. Su madre era muy amable y casi nunca le negaba nada. Probablemente lo habría ayudado también esta vez a salir de su problema, pero estaba muy preocupada. Su hijo menor, Petia, un niño de dos años, se había enfermado. Se enojó con mi tía por irrumpir tan ruidosamente en el cuarto de los niños y le negó casi sin escuchar lo que tenía que decir. Mi tía murmuró algo para sí mismo y se dispuso a irse. La madre sintió pena por él. Espera, mi tía, dijo. No tengo el dinero que necesitas ahora, pero lo conseguiré mañana. Pero mi tía todavía estaba furioso con su padre. ¿De qué sirve tenerlo mañana cuando lo necesito hoy? Voy a ver a un amigo. Eso es todo lo que tengo que decir. Salió golpeando la puerta. No me queda otra opción. Me dirá cómo empeñar mi reloj, pensó tocando su reloj de bolsillo. Mi tía fue a su habitación, sacó el cupón y el reloj del cajón, se puso el abrigo y fue a ver a Maín. Maín era su compañero de escuela. Su mayor, un joven adulto con bigote. Jugaba, tenía una gran cantidad de amigas y siempre tenía dinero en efectivo. Vivía con su tía. Mi tía se daba cuenta de que Maín no era una persona respetable. Pero cuando estaba en su compañía no podía evitar hacer lo que él quería. Maín estaba en casa cuando mi tía llegó y estaba preparándose para ir al teatro. Su desordenada habitación olía a jabón perfumado y agua de colonia. Esto es horrible, viejo. Dijo Maín cuando mi tía, contándole sus problemas, mostró el cupón y los cincuenta cópex y agregó que necesitaba nueve rublos más. Podríamos, por supuesto, ir a empeñar tu reloj, pero podríamos hacer algo mucho mejor. Maín guiñó un ojo. ¿Qué es eso? Algo bastante simple. Maín tomó el cupón en su mano. Pon delante del dos con cincuenta y serán doce cincuenta. ¿Pero existen tales cupones? Claro que sí. Si los billetes de mil rublos tienen cupones de doce cincuenta, yo he cambiado uno de la misma manera. No me digas. Bueno, sí o no, preguntó Maín, tomando su pluma y alisando el cupón con los dedos de su mano izquierda. ¿Pero está mal? ¿Tonterías? ¿Tonterías, de hecho? Pensó mi tía. Y nuevamente las duras palabras de su padre volvieron a su memoria. ¡Sin vergüenza! Ya me llamaste así. Buen, puedo serlo. Miró el rostro de Maín. Maín lo miró sonriendo con perfecta tranquilidad. Bueno, dijo. Está bien, no me importa. Maín escribió cuidadosamente la unidad delante del dos cincuenta. Ahora vamos a la tienda de enfrente. Venden materiales para fotógrafos allí. Justo necesito un marco para esta joven. Sacó de su bolsillo una fotografía de una joven con ojos grandes, cabello exuberante y un busto extraordinariamente bien desarrollado. ¿No es dulce, eh? Sí, sí, claro. Bueno, ya ves, pero vamos. Maín se puso el abrigo y salieron de casa. Los dos muchachos después de tocar el timbre entraron en la tienda vacía que tenía estantes a lo largo de las paredes con aparatos fotográficos junto con vitinas en los mostradores. Una mujer sencilla con una cara amable salió por la puerta interior y preguntó desde atrás del mostrador que necesitaban. Un marco bonito, por favor, señora. ¿A qué precio? Preguntó la mujer. Preguntó la mujer. Nos regateamos en nuestra tienda, dijo la dueña con aire digno. Bueno, lo tomaré, dijo Maín. Maín, y puso el cupón en el mostrador. Envuélvame el marco y denme el cambio, pero, por favor, rápido. Tenemos que irnos al teatro y se está haciendo tarde. Tienen tiempo de sobra, dijo la dueña examinando el cupón, muy de cerca debido a su miopía. Se verá encantador en ese marco, ¿no te parece? Dijo Maín, volviéndose hacia mi tía. ¿No tiene cambio más pequeño? Preguntó la mujer. Lo siento, no tengo. Mi padre me dio eso, así que tengo que cambiarlo. Pero, ¿seguro que tiene un rublo veinte? Solo tengo cincuenta cópics en efectivo. Pero, ¿qué teme? ¿No piensa supongo que queremos engañarla y darle dinero falso? Oh, no. No quise decir eso. Será mejor que me lo devuelva. Lo cambiaremos en otro lugar. ¿Cuánto tengo que devolverle? Once y algo. Hizo un cálculo en el mostrador, abrió la caja, sacó un billete de diez rublos, buscó cambio y añadió a la suma seis monedas de veinte cópics y dos de cinco cópics. Por favor, haga un paquete del marco, dijo Maín, tomando el dinero con calma. Sí, señor. Ella hizo un paquete y lo ató con una cuerda. Mi tía solo respiró aliviado cuando sonó el timbre de la puerta detrás de ellos y volvieron a estar en la calle. Ahí tienes diez rublos para ti. Y dame el resto, te lo devolveré. Maín se fue al teatro y mi tía fue a ver a Gruchesky para devolverle el dinero que le había prestado. Una hora después de que los chicos se fueran, Eugène, el dueño de la tienda, llegó a casa y comentó a contar sus ingresos. —¡Oh, tonta, torpe, idiota que eres! —gritió dirigiéndose a su esposa después de haber visto el cupón y anotado la falsificación. —Pero te he visto muchas veces, Eugène, aceptando cupones como pago y precisamente de doce rublos —respondió su esposa muy humillada, afligida y al punto de romper a llorar. —¿Realmente? —no sé cómo lograron engañarme —continuó. —Eran alumnos de la escuela con uniforme. Uno de ellos era un chico bastante guapo y se veía muy como debe ser. —Un como debe ser tonto, eso es lo que eres. El marido continuó regañándola mientras contaba el dinero. —Cuando acepto cupones veo lo que está escrito en ellos, y tú probablemente solo miraste la cara bonita de los chicos. —Será mejor que te comportaras en tu vejez. Su esposa no pudo soportarlo más y se enfureció. —Eso es típico de los hombres, culpando todos a su alrededor, pero cuando eres tú quien pierde cincuenta y cuatro rublos en las cartas, eso no tiene importancia a tus ojos. —Eso es diferente. —No quiero hablar contigo —dijo su esposa y se fue a su habitación. —Allí comenzó a recordarse a sí misma que su familia se oponía a su matrimonio, pensando que su esposo actual estaba muy por debajo de ella en rango social y que fue ella quien insistió en casarse con él. Luego siguió pensando en el hijo que había perdido y lo indiferente que había sido su esposo ante su pérdida. Lo odiaba tan intensamente en ese momento que deseaba su muerte. Sin embargo, su deseo lo asustó y se apresuró a vestirse y salió de casa. Cuando su esposo llegó de la tienda a las habitaciones interiores de su apartamento, ella se había ido. Sin esperarlo, se había vestido y se había ido a visitar a unos amigos. Un profesor de francés en la escuela, un polaco rusificado y su esposa, quienes la habían invitado a ella y a su esposo una fiesta en su casa esa noche. Los invitados en la fiesta tomaron té y pasteles que les ofrecieron y luego se sentaron a jugar whist en varias mesas de cartas. Los compañeros de la esposa de Eugène eran el anfitrión mismo, un oficial y una anciana muy estúpida con peluca. Una viuda que poseía una tienda de música, le encantaba jugar a las cartas y jugaba notablemente bien. Pero fue la esposa de Eugène quien ganó todo el tiempo. Las mejores cartas estaban continuamente en sus manos. A su lado tenía un plato con uvas y una pera, y estaba de muy buen humor. —¿Y Eugène? —¿Por qué llega tan tarde? —preguntó la anfitriona que jugaba en otra mesa. —Probablemente ocupado arreglando cuentas —dijo la esposa de Eugène. —Tiene que pagar a los comerciantes conseguir leña. La discusión que tuvo con su esposo revivió en su memoria frunció el ceño y sus manos, de las cuales no se habían quitado los mitones. Temblaron de furia contra él. —¡Oh, ahí está! —Justamente estábamos hablando de ti —dijo la anfitriona Eugène, que entró en ese momento. —¿Por qué llegas tan tarde? —Estaba ocupado —respondió Eugène, con una voz alegre frotándose las manos. Y para sorpresa de su esposa se acercó a su lado y dijo. —¿Sabes? —Logré deshacerme del cupón. —No, no me digas. —Sí, lo usé para pagar una carga de leña que compré un campesino. Eugène relató con gran indignación a los presentes su esposa agregando más detalles a su narración, como su esposa había sido engañada no por dos escolares sin escrúpulos. —Bueno, y ahora pongámonos a trabajar —dijo, tomando su lugar en una de las mesas de Whist, cuando llegó su turno y comenzando a abarajar las cartas. Eugène en realidad había usado el cupón para comprar leña del campesino Iván, quien había pensado en establecer un negocio con los 16 rublos que poseía. Esperaba de esta manera ganar otros ocho rublos, y con los 25 rublos acumulados así, tenía la intención de comprar un buen caballo fuerte que necesitaría en primavera para trabajar en los campos y para conducir en las carreteras, ya que su viejo caballo estaba casi agotado. El método comercial de Iván consistía en comprar una cuerda de leña en las tiendas, dividirla en cinco cargas de carro, y luego recorrer la ciudad vendiendo cada una de estas al precio que las tiendas cobraban por un cuarto de cuerda. Este desafortunado día Iván salió muy temprano con media carga de carro que vendió rápidamente. Rápidamente, cargó de nuevo con otra carga que esperaba vender, pero buscó en vano un cliente. Nadie la compraba. Tuvo la mala suerte de encontrarse todo el día con personas experimentadas de la ciudad que conocían todos los trucos de los campesinos en la venta de leña, y no creían que él realmente hubiera traído la leña del campo, como les aseguraba. Tenía hambre y sentía frío en su raído abrigo de lana. Hacia la noche, su caballo, al que había tratado sin piedad, con la esperanza de venderlo pronto al matadero, se negó a mover un paso. Así que Iván estaba bastante dispuesto a vender su leña a Pérdida cuando se encontró con Neuchín, que se dirigía a casa desde la tabaquería. —¡Compre mi carga de leña, señor! Se la daré barata. Mi pobre caballo está cansado y no puede seguir. —¿De dónde vienes? —Del campo, señor. Esta leña es de vuestro lugar. Leña seca y buena, se lo aseguro. —Buena leña, claro. Conozco tus trucos. Bueno, ¿cuál es tu precio? Iván empezó pidiendo un precio alto, pero lo redujo una vez y terminó vendiendo la carga de carro por lo que le había costado. —Si la doy barata solo para complacerlo, señor. Además me alegra que no esté lejos de su casa —añadió. Eugín no regateó mucho. No le importaba pagar un poco más porque estaba encantado de pensar que podía usar el cupón y deshacerse de él. Con gran dificultad Iván finalmente logró, tirando el mismo de las varas, arrastrar su carro hasta el patio, donde se vio obligado a descargar la leña, sin ayuda, y apilarla en el cobertizo. El portero del patio estaba fuera. Iván dudó al principio en aceptar el cupón, pero Eugín insistió. Y como parecía una persona muy importante, el campesino finalmente aceptó. Subió las escaleras traseras a la habitación de los sirvientes, se presignó entre el icono, se limpió la barba cubierta de carámpanos, levantó las faldas de su abrigo, sacó de su bolsillo un monedero de cuero y del monedero ocho rublos y cincuenta cópex y entregó el cambio a Eugín. Dobló cuidadosamente el cupón y lo puso en el monedero. Luego, según la costumbre, agradeció al caballero por su amabilidad y usando el mango del látigo en lugar del látigo mismo, golpeó al caballo medio congelado que había condenado una muerte temprana y se dirigió a una taberna. Al llegar allí, Iván pidió vodka y té, por los que pagó chocópex. Cómodo y caliente después del té, charló de muy buen humor con un portero de patio que estaba sentado a su mesa. Pronto se volvió comunicativo y le contó a su compañero todas las condiciones de su vida. Le dijo que venía del pueblo de Basilevsky, a doce millas de la ciudad, y también que tenía su lote de tierra otorgado por su familia, ya que quería vivir aparte de su padre y sus hermanos, que tenía una esposa y dos hijos. El mayor iba a la escuela y aún no le ayudaba en su trabajo. También dijo que vivía en alojamientos y tenía la intención de ir a la feria de caballos al día siguiente para buscar un buen caballo y tal vez comprar uno. Continuó diciendo que ahora tenía casi veinticinco rublos, solo faltaba un rublo, y que la mitad de ellos era un cupón. Sacó el cupón de su monedero para mostrárselo a su nuevo amigo. El portero de patio era un hombre analfabeto, pero dijo que le habían dado tales cupones para cambiar, que eran buenos, pero que también uno podría encontrarse con cupones falsificados, por lo que aconsejó al campesino por seguridad cambiarlo de inmediato en el mostrador. Iván dio el cupón al camarero y pidió cambio. Sin embargo, el camarero no trajo el cambio, sino que regresó con el gerente, un hombre calvo con una cara brillante que sostenía el cupón en su mano gorda. —Tu dinero no sirve —dijo mostrando el cupón, pero aparentemente decidido a no devolverlo. —El cupón tiene que estar bien lo recibido a un caballero. —Te digo que está mal, el cupón está falsificado. —¿Falsificado? —Devuélvemelo. —No lo haré. Ustedes deben ser castigados por tales trucos, deben ser castigados. Por supuesto, lo hiciste tú mismo tú y algunos de tus amigos bribones. Deme el dinero. —¿Qué derecho tienes? —¡Sidor, llama a un policía! dijo el camarero al mesero. Iván estaba bastante borracho y en ese estado era difícil de manejar. Agarró al gerente por el cuello y comenzó a gritar. —¡Dame mi dinero! dijo. —Iré al caballero que me lo dio. Sé dónde vive. El gerente tuvo que luchar con todas sus fuerzas para liberarse de Iván y su camisa se rasgó. —¡Oh, así te comportas! ¡Agárrenlo! El camarero agarró a Iván en ese momento llegó el policía. —Muy importante —preguntó— qué había pasado y sin dudarlo dio sus órdenes. —Llévenlo a comisaría. En cuanto al cupón, el policía se lo guardó en el bolsillo. Iván, junto con su caballo, fue llevado a la comisaría más cercana. Iván tuvo que pasar la noche en la comisaría en compañía de borrachos y ladrones. Era mediodía del día siguiente cuando fue convocado ante el oficial de policía, sometido a un interrogatorio exhaustivo y enviado bajo la custodia de un policía a la tienda de Ouyín. Iván recordaba la calle y la casa. El policía pidió al comerciante, le pidió y le mostró el cupón y lo confrontó con Iván, quien declaró que había recibido el cupón en ese mismo lugar. Ouyín adoptó de inmediato una actitud muy severa y asombrada. —Estás loco, buen hombre —dijo. Nunca he visto a este hombre en mi vida —añadió dirigiéndose al policía. —Es un pecado, señor —dijo Iván. —Piensa en la hora que morirás. —Vaya, debes estar soñando. —Has vendido tu leña a otra persona —dijo Ouyín—, pero espera un momento. Iré a preguntarle a mi esposa si compró leña ayer. Euyín los dejó e inmediatamente llamó al portero, un hombre fuerte, guapo, rápido y alegre, bien vestido. Le dijo a Vasily que si alguien preguntaba dónde se compró el último suministro de leña, debía decir que lo obtuvieron en las tiendas y no en un campesino en la calle. —Ha venido un campesino —dijo a Vasily— que ha declarado a la policía que le di un cupón falso. Es un tonto y dice tonterías, pero tú eres un hombre inteligente. Recuerda decir que siempre conseguimos la leña de las tiendas. —Y por cierto, he estado pensando en darte dinero para que te compres una chaqueta nueva —añadió Ouyín y le dio al hombre cinco rublos. Vasily, mirando con placer primero el billete de cinco rublos, luego el rostro de Ouyín, asintió con la cabeza y sonrió. —Lo sé, esos campesinos no tienen cerebro. Ignorancia, claro. No te preocupes. Sé lo que tengo que decir. Iván, con lágrimas en los ojos, suplicó y una y otra vez a Ouyín que reconociera el cupón que le había dado y al portero que creyera lo que decía, pero resultó completamente inútil. Ambos insistieron en que nunca habían comprado leña a un campesino en la calle. El policía llevó de vuelta a Iván a la comisaría y fue acusado de falsificar el cupón. Solo después de seguir el consejo de un empleado de oficina borracho en la misma celda y sobornar al oficial de policía con cinco rublos, Iván salió de la cárcel sin el cupón y con solo siete rublos de los veinticinco que tenía el día anterior. De estos siete rublos gatzó tres en la taberna y llegó a casa con su esposa, borracho, con la cara magullada e hinchada. Su esposa estaba esperando un hijo y se sentía muy enferma. Comenzó a regañar a su esposo. Él la empujó y ella lo golpeó. Sin decir una palabra, se acostó en la tabla y comenzó a llorar amargamente. No fue hasta el día siguiente que le contó a su esposa lo que realmente había sucedido. Ella le creyó de inmediato y maldijo a fondo al despreciable hombre rico que había engañado a Iván. Ahora estaba sobrio y recordando el consejo que le había dado un trabajador con el que había bebido mucho el día anterior. Decidió ir a un abogado y contarle la injusticia que le habían hecho el dueño de la tienda de fotografías. El abogado aceptó llevar a cabo el proceso en nombre de Iván, no tanto por la tarifa, sino porque creía al campesino y estaba indignado por la injusticia que se le había hecho. Ambas partes se presentaron en el tribunal cuando se juzgó el caso y el portero Vasily fue llamado como testigo, repitiendo en el tribunal todo lo que había dicho antes a los oficiales de policía. Iván nuevamente invocó el nombre de la divinidad y recordó al comerciante la hora de la muerte. Eugín aunque plenamente consciente de su maldad y los riesgos que corría a pesar de los reproches de su conciencia no podía ahora cambiar su testimonio y continuó negando con calma todas las acusaciones hechas contra él. El portero Vasily había recibido otros diez rublos de su jefe y bastante imperturbable afirmó con una sonrisa que no sabía nada sobre Iván y cuando se le pidió que prestara juramento superó sus escrúpulos internos y repitió con su opuesta facilidad los términos del juramento leídos por el viejo sacerdote designado para el tribunal por la Santa Cruz y el Evangelio juró que decía toda la verdad. El caso se decidió en contra de Iván quien fue sentenciado a pagar cinco rublos por los gastos. Esta suma la pagó generosamente Eugín por él. Antes de despedir a Iván el juez lo amonestó severamente diciéndole que en el futuro debía tener cuidado de no acusar a personas respetables y que también debía estar agradecido de no haber sido obligado a pagar los costos y de haber escapado de una acusación por difamación por lo cual habría sido condenado a tres meses de prisión. Ofrezco mis humildes agradecimientos dijo Iván y sacudiendo la cabeza dejó el tribunal con un profundo suspiro. Todo parecía haber terminado bien para Eugín y el portero Vasily pero sólo en apariencia. Algo había sucedido que no fue notado por nadie pero que era mucho más importante que todo lo que se había expuesto a la vista. Vasily había dejado su aldea y se había instalado en la ciudad hacía más de dos años. A medida que pasaba el tiempo enviaba menos dinero su padre y no pedía a su esposa que se quedó en casa que se uniera a él. No la necesitaba. En la ciudad podía tener tantas esposas como quisiera y mucho mejor y mucho mejor que esa torpe mujer de campo. Vasily con cada año que pasaba se familiarizaba más y más con las costumbres de la gente de la ciudad olvidando las convenciones de la vida en el campo. allí era todo tan vulgar tan gris tan pobre y desordenado aquí en la ciudad todo parecía por el contrario tan refinado bonito limpio y rico tan ordenado también y cada vez se convencía más de que la gente del campo vive como bestia salvaje sin tener idea de lo que es la vida y que solo la vida en la ciudad es real. Leía libros escritos por autores inteligentes y asistía a las representaciones en el palacio de pueblo en el campo. La gente no veía tales maravillas ni siquiera en sueños en el campo. Los ancianos dicen en el campo obedece la ley y vive con tu esposa. Trabaja no comas demasiado no te preocupes por la ostentación mientras que aquí en la ciudad todas las personas inteligentes y cultas aquellas por supuesto que saben lo que realmente es la ley solo persiguen sus propios placeres y son mejores por ello. Antes del incidente del cupón falsificado Vasily no podía realmente creer que los ricos vivieran sin ninguna ley moral pero después de eso y aún más después de haberse perjurado y no haber empeorado a pesar de sus temores por el contrario había ganado diez rublos con ello. Vasily se convenció firmemente de que no existen leyes morales y que lo único que deben hacer es perseguir sus propios intereses y placeres esto lo convirtió ahora en su regla de vida. En consecuencia obtenía tanto beneficio como podía al comprar bienes para los inquilinos pero esto no cubría todos sus gastos entonces comenzó a robar siempre que tenía la oportunidad dinero y todo tipo de objetos de valor un día robó una cartera llena de dinero de Eugene pero fue descubierto Eugene no lo entregó a la policía pero lo despidió en el acto Vasily no tenía ningún deseo de regresar a su aldea y se quedó en Moscú con su amante buscando un nuevo trabajo consiguió uno como portero en una tienda de comestibles pero con un salario pequeño al día siguiente de haber entrado en ese servicio fue sorprendido robando bolsas el tendero no llamó la policía pero le dio una buena paliza y lo echó después de eso no pudo encontrar trabajo el dinero que le quedaba se fue rápidamente tuvo que vender toda su ropa y andaba casi en garapos su amante lo dejó pero a pesar de todo mantuvo su buen ánimo y cuando llegó la primavera comenzó a caminar hacia casa Peter un hombre bajo con gafas negras tenía la vista débil y estaba amenazado con ceguera completa se levantó como era su costumbre al amanecer tomó una taza de té y poniéndose su abrigo de piel corto adornado con astracán fue a supervisar el trabajo en su finca Peter había sido un funcionario de la aduana y había ganado 18.000 rublos durante su servicio hace unos 12 años dejó el servicio no completamente por su propia voluntad de hecho se vio obligado a dejarlo y compró una finca a un joven terrateniente que había disipado su fortuna Peter se había casado en un periodo anterior mientras aún era funcionario de la aduana su esposa que pertenecía a una antigua familia noble era huérfana y no tenía dinero era una mujer alta algo robusta y de buen aspecto no tenía hijos Peter tenía considerables talentos prácticos y una fuerte voluntad era hijo de un caballero polaco y no sabía nada sobre agricultura y gestión de tierras pero cuando adquirió una finca propia la administró también que después de 15 años el terreno baldío de 300 acres que convirtió en una finca modelo todos los edificios desde la casa principal hasta los almacenes de grano y el cobertizo para la bomba de incendios estaban sólidamente construidos tenían techos de hierro y se pintaban en el momento adecuado en la casa de herramientas los carros arados y rastras estaban en perfecto orden los arreos estaban bien limpiados y engrasados los caballos no eran muy grandes pero todos eran criados en casa grises bien alimentados fuertes y sin defectos la trilladora funcionaba en un granero techado el forraje se guardaba en un cobertizo separado y se había hecho un desagüe pavimentado desde los establos las vacas eran criadas en casa no muy grandes pero daban mucha leche también se criaban aves en el gallinero y las gallinas eran de una especie especial que ponían una gran cantidad de huevos en el huerto los árboles frutales estaban bien encalados y sostenidos sin postes para que pudieran crecer rectos todo estaba cuidado sólido limpio y en perfecto orden peter se rehocijaba en la condición perfecta de su finca y estaba orgulloso de haberla logrado no oprimiendo a los campesinos sino al contrario con la extrema equidad de sus tratos con ellos entre los nobles de su provincia pertenecía al partido avanzado y se inclinaba más a las ideas liberales que conservadoras siempre tomando el lado de los campesinos contra aquellos que aún favorecían la servidumbre trátalos bien y te tratarán bien solía decir por supuesto no pasaba por alto ninguna negligencia por parte de los que trabajaban en su finca y los instaba a trabajar si eran perezosos pero le daba buen alojamiento con abundante comida le pagaba sus salarios sin demora y les ofrecía bebidas en los días festivos caminando cautelosamente sobre la nieve redredida ya que era febrero Peter pasó por los establos y se dirigió a la cabaña donde se alojaban sus trabajadores todavía estaba oscuro más oscuro debido a la densa niebla pero las ventanas de la cabaña estaban iluminadas los hombres ya se habían levantado su intención era instalarlos al comenzar a trabajar había arreglado que debían ir al bosque a traer el último suministro de leña que necesitaba antes de la primavera que es eso pensó al ver la puerta del establo abierta de par en par hola ¿quién está ahí? no hubo respuesta Peter entró en el establo estaba oscuro el suelo estaba blando bajo sus pies y el aire olía estiércol a la derecha de la puerta había dos pesebres para un par de caballos grises Peter extendió la mano en su dirección uno de los pesebres estaba vacío extendió el pie el caballo podía estar acostado pero su pie no tocó nada sólido ¿dónde podrían haber llevado al caballo? pensó ciertamente no lo habían enganchado todos los trineos estaban fuera Peter salió del establo Stephen ven aquí llamó Stephen era el jefe de la cuadrilla de trabajadores justo estaba saliendo de la cabaña aquí estoy dijo con voz alegre oh es usted Peter nuestros hombres están llegando ¿por qué está abierta la puerta del establo? ¿está? no sé nada Pruska trae la linterna Pruska vino con la linterna todos fueron al establo y Stephen supo de inmediato lo que había pasado han estado aquí ladrones Peter dijo la cerradura está rota no no me digas ¿sí? los bandidos no veo a Maxxia está aquí pero Beauty no está ni Dippy tres caballos habían sido robados Peter no dijo una palabra al principio solo flució el ceño y suspiró profundamente oh dijo después de un rato si pudiera atraparlos ¿quién estaba de guardia? Pedro evidentemente se quedó dormido Peter llamó a la policía y haciendo un llamamiento a todas las autoridades envió a sus hombres a seguir a los ladrones pero los caballos nos encontraron gente malvada dijo Peter ¿cómo pudieron hacerlo? siempre fui amable con ellos ahora esperen bandidos bandidos todos ellos no seré más amable mientras tanto los caballos los grises ya habían sido vendidos masca se vendió a los gitanos por 18 rublos dapli gris se intercambió por otro caballo y pasó a otro campesino que vivía a 40 millas de la finca y Beatty murió en el camino el hombre que llevó a cabo todo este asunto fue Iván había trabajado en la finca y conocía todos los alrededores de Peter quería recuperar el dinero que había perdido y por eso robó los caballos después de su desgracia con el cupón falsificado Iván se entregó a la bebida y todo lo que poseía se había gastado en bebida si no hubiera sido por su esposa que encerró su ropa los collares de los caballos y el resto de lo que el otro modo habría derrochado en la taberna en su estado de embriaguez Iván pensaba continuamente no sólo en el hombre que lo había agraviado sino en todos los ricos que viven robando a los pobres un día habló con unos campesinos de los suburbios y caminaba a casa con ellos en el camino los campesinos que estaban completamente borrachos le dijeron que habían robado un caballo de la cabaña de un campesino Iván se enojó y comenzó a buscar y a abusar de los ladrones de caballos qué vergüenza dijo un caballo es como un hermano para el campesino y lo robaste es un gran pecado te digo si vas a robar caballos róbalos a los terratenientes son peores que los perros y se merecen cualquier cosa la conversación continuó y los campesinos le dijeron que se requería mucha astucia para robar un caballo en una finca después debes conocer todos los entresijos del lugar y debes tener a alguien en el lugar que te ayude entonces se le ocurrió a Iván que conocía un terrateniente Svensiki había trabajado en su finca y Svensiki al pagarle le había deducido un rublo y medio por una herramienta rota recordó bien a los caballos grises que solía conducir en la finca de Svensiki Iván visitó a Peter fingiendo pedir empleo pero en realidad para obtener la información que quería tomó precauciones para asegurarse de que el vigilante estuviera ausente y de que los caballos estuvieran en sus pesebres en el establo trajo a los ladrones al lugar y los ayudó a llevarse los tres caballos dividieron sus ganancias e Iván regresó a su esposa con cinco rublos en el bolsillo no tenía nada que hacer en casa no tenía caballo para trabajar en el campo por lo que continuó robando caballos en compañía de ladrones de caballos Peter Peter hizo todo lo posible por descubrir quién había robado sus caballos sabía que alguien en la finca debía haber ayudado a los ladrones y comenzó a sospechar de todo su personal inquirió quién había dormido fuera esa noche y la cuadrilla de trabajadores le dijo que Proshka no había estado en toda la noche Proshka o Prokofi era un joven que acababa de terminar su servicio militar apuesto y hábil en todo lo que hacía Peter lo empezaba a veces como cochero el comisario de distrito era amigo de Peter al igual que el jefe de la policía provincial el mariscal de la nobleza y también el concejal rural y el magistrado instructor todos venían a su casa el día de su santo bebiendo el licor de cereza que les ofrecía con gusto y comiendo los sabrosos champiñones en conserva de todo tipo que acompañaban los licores todos simpatizaban con él en su problema y trataban de ayudarlo siempre solías tomar helado de los campesinos dijo el comisario de distrito y ahí tienes tenía razón al decir que son peores que las bestias salvajes el único modo de mantenerlos en orden es con azotes bueno dices que todo es culpa de Proska ¿no es él quien a veces era tu cochero? sí él es ¿serías tan amable de llamarlo? Proska fue convocado ante el comisario quien comenzó a interrogarlo ¿dónde estabas esa noche? Proska se echó el pelo hacia atrás y sus ojos brillaron ¿en casa? ¿cómo? todos los hombres dicen que no estabas lo que usted diga señor mi opinión no tiene nada que ver con el asunto dime ¿dónde estabas esa noche? ¿en casa? muy bien policía llévenlo a comisería la razón por la cual Proska no dijo dónde había estado esa noche era porque la había pasado con su novia Parasha y había prometido no delatarla cumplió su palabra no se encontraron pruebas en su contra y pronto fue liberado pero Peter estaba convencido de que Prokofi había estado detrás de todo el asunto y comenzó a odiarlo un día Proska compró como de costumbre en la tienda del comerciante dos medidas de avena una y media se la dio a los caballos y media medida se la devolvió al comerciante el dinero lo gastó en la bebida Peter lo descubrió y acusó a Prokfi de estafa el juez sentenció al hombre a tres meses de prisión Prokof tenía una torredeza bastante orgullosa y se consideraba superior a los demás la prisión fue una gran humillación para él salió de ella muy deprimido ya no había nada de lo que sentirse orgulloso en la vida y más que eso se sentía extremadamente amargado no sólo contra Peter sino contra todo el mundo en general como todos a su alrededor notaron Prokofi se convirtió en otro hombre después de su encarcelamiento tanto descuidado como perezoso se entregó la bebida pronto y fue atrapado robando ropa en la casa de una mujer y se encontró nuevamente en prisión todo lo que Peter descubrió sobre los caballos grises fue la piel de uno de ellos Beutí que había sido encontrada en algún lugar de la finca el hecho de que los ladrones hubieran escapado sin castigo irritaba aún más a Peter ahora era incapaz de hablar de los campesinos o mirarlos sin enojo y siempre que podía trataba de oprimirlos después de haberse deshecho del cupón Eugene lo olvidó por completo pero su esposa María no podía perdonarse a sí misma por haber sido engañada ni tampoco a su esposo por sus crueles palabras y sobre todo estaba furiosa contra los dos muchachos que hábilmente la habían engañado desde el día en que aceptó el cupón falsificado como pago miraba detenidamente a todos los escolares que se cruzaban en su camino en las calles un día encontró con May pero no lo reconoció porque al verla él hizo una mueca que cambió completamente sus rasgos pero cuando quince días después del incidente del cupón se encontró cara a cara con Mita lo reconoció de inmediato lo dejó pasar luego se dio la vuelta y lo siguió y al llegar a su casa hizo averiguaciones sobre de quién era hijo al día siguiente fue a la escuela y se encontró con el instructor de religión el sacerdote Mikkel en el pasillo él le preguntó qué deseaba ella respondió que quería ver al director de la escuela no se siente muy bien dijo el sacerdote puedo serle de alguna utilidad o darle su mensaje María pensó que bien podría contarle al sacerdote lo que había sucedido Mikkel era viudo y un hombre muy ambicioso un año atrás había conocido al padre de Mitia en sociedad y había tenido una discusión con él sobre religión Smokonikov lo había vencido decisivamente en todos los puntos de hecho lo había hecho parecer bastante ridículo desde entonces el sacerdote había decidido prestar especial atención al hijo de Smokonikov al encontrarlo tan indiferente a los asuntos religiosos como su padre comenzó a perseguirlo e incluso provocó sus fracasos en los exámenes cuando María le contó que el joven Smokonikov le había hecho Bedensky no pudo evitar sentir una satisfacción interna vio en la conducta del chico una prueba de la total maldad de aquellos que no son guiados por las reglas de la iglesia decidió aprovechar esta gran oportunidad para advertir a los incrédulos de los peligros que les amenazaban en cualquier caso quería convencerse de que era él el único motivo que no guiaba en el curso que había decidido tomar pero en el fondo de su corazón sólo deseaba vengarse del orgulloso ateo sí es muy triste en verdad dijo el padre Miquel jugueteando con la cruz que llevaba en sus vestiduras sacerdotales y pasando las manos por sus lados pulidos me alegra mucho que me haya confiado esto como siervo de la iglesia amonestaré al joven por supuesto con la máxima amabilidad sin duda lo haré de manera que corresponde a mi santo oficio dijo el padre Miquel para sí mismo realmente pensando que había olvidado la enemista que el padre del muchacho sentía hacia él creía firmemente que el alma del chico era el único objeto de su piadoso cuidado al día siguiente durante la elección de religión que el padre Miquel estaba dando en la clase mitia relató el incidente del cupón falsificado agregando que el culpable había sido uno de los alumnos de la escuela fue algo muy malvado dijo pero negar el crimen es aún peor si es cierto que el pecado ha sido cometido por uno de ustedes que el culpable confiese al decir esto el padre Miquel miró fijamente a mitia todos los chicos siguieron su mirada también se volvieron hacia mitia quien se sonrojó y se sintió extremadamente incómodo con grande gota de sudor en su rostro finalmente rompió a llorar y salió corriendo del aula su madre notando su angustia descubrió la verdad corrió de inmediato a la tienda del fotógrafo pagó los doce rublos y cincuenta copes a María y le hizo prometer que negaría la culpabilidad del muchacho luego imploró a mitia que ocultara la verdad a todos y en cualquier caso que se la ocultara a su padre en consecuencia cuando fedor se enteró del incidente en la clase de religión y su hijo al ser interrogado por él negó todas las acusaciones fue de inmediato a ver al director de la escuela le contó lo sucedido expresó su indignación por la conducta del padre michel y dijo que no dejaría las cosas como estaban el padre michel fue llamado de inmediato se enzarzó en una acalorada disputa una mujer tonta primero acusó falsamente a mi hijo luego se retracta de su acusación y por supuesto usted no pudo pensar en nada más sensato que hacer calumnias a un niño honesto y veraz no lo calumnié y debo pedirle que no me hable de esa manera olvida lo que se debe a mi investidura tu investidura no me importa tu perversidad en asuntos de religión es conocida por todos en la ciudad replicó el padre michel y estaba tan transportado de ira que su larga cabeza delgada temblaba caballeros padre michel exclamó el director de la escuela tratando de apaciguar su ira pero no lo escucharon es mi deber como sacerdote velar por la educación religiosa y moral de nuestros alumnos o deja de fingir ser religioso o detén toda esa farsa de religión como si no supiera que no crees ni en Dios ni en el diablo considero que es indigno de mi parte hablar con un hombre como tú dijo el padre michel muy dolido de las últimas palabras tanto más porque sabía que eran ciertas michel continuó sus estudios en la academia de sacerdotes y por eso desde hacía mucho tiempo dejó de creer en lo que confesaba ser su credo y en lo que predicaba desde el púlpito sólo sabía que los hombres debían forzarse a creer en lo que él trataba de hacer que él mismo creyera smokónikov no se sorprendió por la conducta del padre michel sólo pensó que ilustraba la influencia de la iglesia comenzaba a ejercer sobre la sociedad y contó a todos sus amigos como su hijo había sido insultado por el sacerdote viendo no sólo a jóvenes sino también a la generación mayor contaminados por tendencias ateas el padre michel se convenció cada vez más de la necesidad de luchar contra estas tendencias cuanto más condenaba la incredulidad de smokónikov y de otros como él más confianza tenía en la firmeza de su propia fe y menos sentía la necesidad de asegurarse de ella o de hacer que su vida estuviera en armonía con ella su fe de conocida como tal por todo el mundo a su alrededor se convirtió en la mejor arma del padre michel para luchar contra quienes la negaban los pensamientos que le surgieron debido a su conflicto con smokónikov tuvo con la molestia de ser culpado por sus superiores en la escuela lo llevaron a llevar a cabo el propósito que había tenido desde la muerte de su esposa tomar las órdenes monásticas y seguir el camino que habían seguido algunos de sus compañeros uno de ellos ya era obispo otro archimandrita y en cambio de convertirse en obispo al final del trimestre michel dejó su puesto en la escuela tomó órdenes bajo el nombre de Misael y muy pronto consiguió un puesto como rector en un seminario en una ciudad del río Polca mientras tanto el portero Vasili marchaba por el camino abierto hacia el sur caminaba durante el día y cuando caía la noche algún policía le conseguía refugio en la cabaña de un campesino le daban pan en todas partes y a veces lo invitaban a sentarse a la comida de la tarde en un pueblo del distrito de Orel donde se había quedado a pasar la noche escuchó que un comerciante que había alquilado el huerto del terrateniente para la temporada estaba buscando hombres fuertes y capaces para servir como vigilantes Vasili estaba cansado de caminar y como tampoco tenía ningún deseo de regresar a su pueblo natal fue a ver al hombre que poseía el huerto y consiguió trabajo como vigilante por cinco rubros al mes a Vasili le resultaba muy agradable vivir en su cobertizo en el huerto y más aún cuando las manzanas y peras comenzaban a madurar y los hombres del gran enero le proporcionaban todos los días grandes fardos de paja fresca de la trilladora solía acostarse todo el día sobre la fragante paja con montones de manzanas frescas y de le delicado aroma a su lado vigilando en todas direcciones para evitar que los chicos del pueblo robaran fruta y solía silbar y cantar mientras tanto para divertirse sabía infinidad de canciones y tenía una voz fina cuando las mujeres campesinas y las jóvenes venían a pedir manzanas y a charlar con él Vasili le daba manzanas más grandes o más pequeñas según le agravaban su aspecto y recibía huevos o dinero a cambio el resto del tiempo no tenía nada que hacer más que recostarse y levantarse para comer en la cocina solo le quedaba una camisa una de algodón rosa y estaba llena de agujeros pero tenía una complexión fuerte y disfrutaba del excelente salud cuando la tetera con gachas negras se sacaba del fogón y se servía a los trabajadores Vasili solía comer lo suficiente para tres y llenaba de asombro continuo al viejo vigilante de la finca por las noches Vasili nunca dormía silbaba o gritaba de vez en cuando para ahuyentar a los ladrones y sus penetrantes ojos de gato veían claramente en la oscuridad una noche un grupo de jóvenes del pueblo se dirigió sigilosamente al huerto para sacudir las manzanas de los árboles Vasili acercándose sin hacer ruido los atacó intentaron escapar pero él atrapó a uno y lo llevó ante su amo el primer cobertizo de Vasili estaba en el extremo más alejado del huerto pero después de que se recogieran las peras tuvo que mudarse a otro cobertizo a sólo cuarenta pasos de la casa de su amo le gustaba mucho este nuevo lugar todo el día podía ver a las señoritas y a los caballeros disfrutando de sí mismos saliendo a pasear en coche por las noches y hasta tarde en la noche tocando el piano o el violín cantando y bailando veía a las señoritas sentadas con los jóvenes estudiantes en los alféizares de las ventanas conversando animadamente y luego yendo en parejas a caminar por la avenida de Chilos iluminada sólo por rayos de luz de luna veía a los sirvientes corriendo con comida y bebida veía a los cocineros los mayordomos las lavanderas los jardineros los cocheros trabajando duro para proporcionar a sus amos comida bebida y entretenimiento constante a veces los jóvenes de la casa del amo venían al cobertizo y Vasily les ofrecía las mejores manzanas jugosas y rojas las señoritas solían dar grandes mordiscos a las manzanas en el acto alabando su sabor y hablaban en francés entre ellas Vasily entendía perfectamente que hablaban de él y le pedían a Vasily que les cantara Vasily sentía una gran admiración por el modo de vida de su amo que le recordaba lo que había visto en Moscú y cada vez estaba más convencido de que lo único que importaba en la vida era el dinero pensaba y pensaba en cómo conseguir una gran suma de dinero recordaba sus formas anteriores de obtener pequeñas ganancias siempre que podía y llegó a la conclusión de que eso estaba completamente mal robar ocasionalmente no sirve de nada pensaba debía idear un plan bien preparado y después de obtener toda la información que necesitaba llevar a cabo su propósito sin ser detectado después de la fiesta de la natividad de la santísima Virgen María se recogió la última cosecha de manzanas de otoño el amo estaba contento con los resultados pagó a Vasily y le dio una suma extra como recompensa de su fiel servicio Vasily se puso su chaqueta nueva y un sombrero nuevo ambos regalos del hijo de su amo pero no se dirigió a casa odiaba la mera idea de la vida vulgar de los campesinos volvió a Moscú en compañía de algunos soldados borrachos que habían sido vigilantes en el huerto junto a él al llegar allí resolvió de inmediato al amparo de la noche irrumpir en la tienda donde había trabajado donde fue golpeado y luego expulsado por el propietario sin que le pagaran conocía bien el lugar y sabía dónde estaba guardado el dinero así que pidió a los soldados que lo ayudaran a vigilar fuera y forzando la puerta del patio entró en la tienda y tomó todo el dinero que pudo encontrar todo esto se hizo de manera muy ávil y no se dejó rastro del robo el dinero que Vasily había encontrado en la tienda ascendía a 370 rublos dio 100 rublos a sus asistentes y con el resto se dirigió a otra ciudad donde se entregó la disipación en compañía de amigos de ambos sexos la policía siguió sus movimientos y cuando finalmente fue arrestado y encarcelado apenas le quedaba nada del dinero que había robado Iván se había convertido en un ladrón de caballos muy astuto valiente y exitoso Afimia su esposa que al principio solía abusar de él por sus malas acciones como ella le llamaba ahora estaba bastante contenta y se sentía orgullosa de su marido quien poseía un nuevo abrigo de piel de oveja mientras que ella también tenía una chaqueta cálida y un nuevo manto de piel en el pueblo y en todo el distrito todo sabía muy bien que Iván estaba detrás de todos los robos de caballos pero nadie se atrevía a delatarlo temiendo las consecuencias siempre que recaía la sospecha sobre él lograba limpiar su reputación una vez durante la noche robó caballos de pastizal en el pueblo de Kolotovka por lo general prefería robar caballos de terratirientes o comerciantes pero esto era un trabajo más difícil y cuando no tenía posibilidades de éxito no le importaba robar también a los campesinos en Kolotovka se llevó los caballos sin asegurarse de quienes eran no fue el mismo al lugar sino que envió a un joven astuto Gerasim para que realizara el robo por él los campesinos sólo se enteraron del robo al amanecer corrieron en todas direcciones para buscar a los ladrones mientras tanto los caballos estaban escondidos en un barranco en las tierras forestales pertenecientes al estado Iván tenía la intención de dejarlos allí hasta la noche siguiente y luego transportarlos con mayor rapidez posible a cien millas de distancia a un hombre que conocía visitó Gerasim en el bosque para ver cómo le iba le llevó un pastel y algo de vodka y estaba regresando a casa por un sendero secundario en el bosque donde esperaba no encontrarse con nadie pero por mala suerte se topó con el guardabosques un soldado retirado oye ¿has estado buscando setas? preguntó el soldado no había ninguna respondió Iván mostrando la canasta de corteza de Tilo que había llevado consigo por si la necesitaba sí las setas son escasas este verano dijo el soldado se quedó quieto por un momento pensó y luego siguió su camino vio claramente que algo estaba mal Iván no tenía ningún motivo para dar paseos matutinos por ese bosque el soldado regresó después de un rato y miró alrededor de repente escuchó el resoplido de los caballos en el barranco se dirigió cautulosamente al lugar de donde venían los sonidos la hierba en el barranco estaba pisoteada y se veían claramente las marcas de los cascos un poco más allá vio a Gerasín que estaba sentado comiendo su comida y los caballos atados a un árbol el soldado corrió al pueblo y trajo de vuelta al alguacil y a un oficial de policía y dos testigos rodearon por tres lados el lugar donde Gerasín estaba sentado y lo capturaron no negó nada pero estando borracho le dijo de inmediato cómo Iván le había dado mucho de beber y lo había inducido a robar los caballos también dijo que Iván había prometido verín esa noche para llevarse los caballos los campesinos dejaron los caballos y a Gerasín en el barranco y escondiéndose detrás de los árboles se prepararon para emboscar a Iván cuando oscureció escucharon un silbido Gerasín respondió con un sonido similar en el momento en que Iván descendió la pendiente los campesinos lo rodearon y lo llevaron de vuelta al pueblo a la mañana siguiente una multitud se reunió frente a la cabaña del alcoacil sacaron a Iván y lo sometieron a un interrogatorio riguroso Stipan es un hombre alto encorvado con brazos largos nariz aguileña y rostro sombrío fue el primero en interrogarlo Stipan había terminado su servicio militar y era de carácter solitario cuando se separó de su padre y comenzó su propio hogar tuvo su primera experiencia de perder un caballo después de eso trabajó durante dos años en las minas y ganó dinero suficiente para comprar dos caballos estos dos habían sido robados por Iván dime dónde están mis caballos gritó Stipan pálido de furia alterando su mirada entre el suelo y el rostro de Iván Iván negó su culpabilidad entonces Stipan le dio un golpe tan violento en la cara que le rompió la nariz y la sangre brotó di la verdad te digo o te mataré Iván guardó silencio luego Stipan le golpeó dos veces más con su largo brazo Iván permaneció en silencio moviendo la cabeza de un lado a otro golpénlo todos ustedes gritó el alguacil y toda la multitud se abalanzó sobre Iván cayó al suelo sin decir una palabra y luego gritó demonios bestias salvajes matenme si eso es lo que quieren no les tengo miedo Stipan agarró una piedra de las que había recogido para tal propósito y con un golpe fuerte le destrozó la cabeza a Iván los asesinos de Iván fueron llevados al juicio entre ellos Stipan quien enfrentaba una acusación más grave que los demás ya que todos los testigos habían declarado que fue él quien aplastó la cabeza de Iván con una piedra Stipan no ocultó nada en el tribunal se limitó a explicar que tras haber sido robado sus dos últimos caballos había informado a la policía en ese momento rastrear los caballos con la ayuda de ladrones profesionales entre los gitanos era relativamente fácil pero el oficial de policía no se lo permitió y no le ordenó ninguna búsqueda no se podía hacer nada más con un hombre así nos ha arruinado a todos pero ¿por qué los demás no lo atacaron? fuiste tú quien le rompió la cabeza eso es falso todos caímos sobre él el pueblo acordó matarlo yo solo le di el golpe final ¿de qué sirve infringir sufrimientos innecesarios a un hombre? los jueces se asombraron de la increíble calma con la que Stipan narraba la historia de su crimen como los campesinos cayeron sobre Iván Mironov y como él le dio el golpe final Stipan realmente no veía nada particularmente repugnante en este asesinato durante su servicio militar en una ocasión le ordenaron disparar a un soldado y ahora con respecto a Iván no veía nada repulsivo en ello un hombre fusilado es un hombre muerto eso es todo hoy hoy fue él mañana sería yo pensaba Stipan sólo fue estrenciado un año de prisión lo cual fue un castigo leve para lo que había hecho le quitaron su vestimenta de campesino y la guardaron en los almacenes de la prisión y le dieron un traje de prisión y botas de fieltro en su lugar Stipan nunca había tenido mucho respeto por las autoridades pero ahora estaba completamente convencido de que todos los jefes toda la gente fina todos excepto el zar que era el único que tenía piedad de los campesinos y era justo todos eran ladrones que chupaban la sangre del pueblo todo lo que escuchó de los convictos deportados y de los sentenciados a trabajos forzados con quienes se había hecho amigo en las prisiones confirmó sus puntos de vista un hombre había sido sentenciado a trabajos forzados por haber acusado a sus superiores de un robo otro por haber golpeado un funcionario que había confiscado injustamente la propiedad de un campesino un tercero porque falsificó billetes la gente acomodada los comerciantes podían hacer lo que quisieran y no les pasaba nada pero un hombre campesino con unanimidad o sin razón alguna era enviado a prisión para convertirse en alimento para los insectos recibía visita de su esposa mientras estaba en prisión su vida sin él era miserable y para empeorar las cosas su cabaña fue destruida por un incendio quedó completamente arruinada y tuvo que mentigar con sus hijos la miseria de su esposa amargo aún más a Stephen se llevaba muy mal con toda la gente en la prisión era grosero con todos y un día casi mató al cocinero con un hacha por lo que recibió un año adicional en prisión durante ese año recibió la noticia de que su esposa había muerto y que ya no tenía hogar cuando Stephen terminó su tiempo en prisión fue llevado a los almacenes de la prisión y su propia vestimenta fue sacada del estante y se la entregaron ¿a dónde debo ir ahora? le preguntó al oficial de la prisión poniéndose su ropa vieja pues a casa no tengo hogar tendré que ir por el camino el robo no será una ocupación agravable en ese caso pronto estará de regreso aquí no estoy tan seguro de eso y Stephen dejó la prisión sin embargo tomó el camino hacia su propio lugar no tenía otro lugar donde ir en su camino se detuvo para descansar una noche en una posada que tenía un bar público adjunto la posada estaba dirigida por un hombre gordo de la ciudad Vladimir quien conocía a Stephen sabía que Stephen había sido encarcelado por mala suerte y no le importaba darle refugio por la noche era un hombre rico y había persuadido a su esposa de su vecino para que se dejara a su esposo y viniera a vivir con él ella vivía en su casa como su esposa y lo ayudaba en su negocio también Stephen sabía todo sobre los asuntos del posadero cómo había perjudicado al campesino y cómo la mujer que vivía con él había dejado su esposo la veía ahora sentada a la mesa con un vestido rico y muy acalorada mientras bebía su té con gran condescendencia ella le pidió a Stephen que tomara té con ella no había otros viajeros hospedados en la posada esa noche a Stephen le dieron un lugar en la cocina donde podía dormir Matrena así se llamaba la mujer limpió la mesa y se fue a su habitación Stephen se acostó en la gran estufa de cocina pero no podía dormir y las astillas de madera puestas en la estufa para secar crujían bajo él mientras se revolvía de un lado a otro no podía evitar pensar en la enorme panza de su anfitrión que sobresalía debajo del cinturón de su camisa la cual había perdido su color de tanto la barra no sería una buena idea hacer una incisión limpia en esa panza y también en esa mujer pensaba un momento se decía a sí mismo será mejor que me vaya de aquí mañana al diablo con todos ellos pero luego volví a pensar en Iván y en la panza del posadero y en el cuello blanco de Matreña bañado en sudor debo matar y deben ser ambos escuchó al gallo cantar por segunda vez debo hacerlo de inmediato o llegará el amanecer había visto antes irse a la cama un cuchillo y un hacha bajó de la estufa tomó el cuchillo y el hacha y salió por la puerta de la cocina en ese mismo momento escuchó que se abría la cerradura de la puerta de entrada el posadero estaba saliendo de la casa hacia el patio todo resultó contrario a lo que Esteban deseaba no tuvo la oportunidad de usar el cuchillo simplemente balanceó el hacha y partió la cabeza del posadero en dos el hombre cayó en el umbral de la puerta y luego al suelo Esteban entró en su dormitorio Matrena saltó de la cama y se quedó parada a su lado con el mismo hacha Esteban la mató también luego encendió la vela tomó el dinero del escritorio y se fue de la casa en una pequeña ciudad del distrito algo alejaba de los otros edificios vivía en su propia casa un anciano un exfuncionario que se había dado a la bebida junto con sus dos hijas y su yerno la hija casada también era adicta a la bebida y llevaba una mala vida y era la hija mayor la viuda María Semenovna una mujer arrugada de 50 años quien mantenía toda la familia ella tenía una pensión de 250 rublos al año y la familia vivía de eso María Semenovna hacía todo el trabajo en la casa cuidaba al anciano padre borracho que estaba muy débil atendía al hijo de su hermana y se encargaba de toda la cocina y la limpieza de la familia y como siempre ocurre cualquier cosa que hubiera que hacer se esperaba que ella la hiciera y además continuamente era regañada por las tres personas de la casa su cuñado incluso la golpeaba cuando estaba borracho ella soportaba todo pacientemente y como también siempre ocurre cuanto más trabajo tenía que enfrentar más rápido lograba terminarlo ayudaba a los pobres sacrificando sus propias necesidades les daba ropa y era un ángel ministrante para los enfermos una vez el sastre cojo del pueblo estaba trabajando en la casa de María Semerovna tenía que arremendar el abrigo de su anciano padre y reparar la chaqueta de piel de María Semerovna para que la usara en invierno cuando iba al mercado el sastre cojo era un hombre inteligente y observador había visto muchas personas diferentes debido a su profesión y le gustaba reflexionar condenando como estaba una vida sedentaria habiendo trabajado una semana en la casa de María Semerovna se asombró mucho de su vida un día ella llegó a la cocina donde él estaba sentado con su trabajo para lavar una toalla y comenzó a preguntarle cómo le iba él le contó sobre la injusticia que había sufrido de su hermano y cómo ahora vivía en su propia parcela de tierra separada de la de su hermano pensé que estaría mejor así dijo pero ahora estoy tan pobre como antes es mucho mejor nunca cambiar sino aceptar la vida tal como viene dijo María Semerovna aceptar la vida tal como viene repitió bueno me asombro de usted María dijo el sastre cojo usted sola hace el trabajo y es tan buena con todos pero veo que no le pagan con la misma moneda María no dijo una palabra en respuesta me atrevo a decir que ha encontrado en los libros que somos recompensados en el cielo por el bien que hacemos aquí no lo sabemos pero debemos tratar de hacer lo mejor que podamos eso está dicho en los libros en los libros también dijo ella y le leyó el sermón de la montaña el traje el sastre quedó muy impresionado cuando le pagaron por su trabajo y se fue a casa no dejó de pensar en María tanto en lo que ella había dicho como en lo que le había leído las opiniones de Peter sobre el campesinado habían cambiado para peor y los campesinos tenían una opinión igualmente mala de él en el transcurso de un solo año talaron 27 robles en su bosque y quemaron un granero que no estaba asegurado Peter llegó a la conclusión de que no se podía tratar con la gente a su alrededor en ese mismo momento el terrateniente Lievenstow estaba tratando de encontrar un administrador para su finca y el mariscal de la nobleza recomendó a Peter como el hombre más capacitado en el distrito en la gestión de tierras la finca propiedad de Lievenstow era extremadamente grande pero no generaba ingresos ya que los campesinos se apropiaban de toda su riqueza para su propio beneficio Peter se comprometió a poner todo en orden alquiló su propia tierra a otra persona y se estableció con su esposa en la finca de Lievenstow en una provincia distante al río Volga a Peter siempre le gustaba el orden y quería que las cosas se regularan por la ley y ahora se sentía menos capaz de permitir que estos campesinos toscos y rudos se apoderaran de la manera completamente ilegal de una propiedad que no les pertenecía estaba encantado de tener la oportunidad de darles una buena lección y se puso seriamente a trabajar de inmediato un campesino fue enviado a prisión por robar madera a otro le dio una paliza por no haberse apartado del camino con su carro y no haberse quitado la gorra para saludarlo en cuanto en cuanto al terreno de pastoreo que era objeto de disputa y que los campesinos consideraban de su propiedad Peter les informó que cualquier ganado suyo que pasara en él sería llevado por él llegó la primavera y los campesinos como lo habían hecho en años anteriores llevaron su ganado a los prados pertenecientes al terrateniente Peter llamó a algunos de los hombres que trabajaban en la finca y les ordenó llevar el ganado a su corral los campesinos estaban trabajando en los campos y sin hacer caso a los gritos de las mujeres los hombres de Peter lograron llevarse el ganado cuando llegaron a casa los campesinos fueron en grupo al corral de la finca y pidieron su ganado Peter salió a hablar con ellos con un arma colgada al hombro acababa de regresar de una inspección le dijo que no les devolvería su ganado a menos que pagaran una multa de 50 copes por cada cabeza de ganado mayor y 20 copes por cada oveja los campesinos declararon en voz alta que el terreno de pastoreo era su propiedad porque sus padres y abuelos lo habían usado y protestaron diciendo que no tenía ningún derecho a poner la mano en su ganado devuélvanos a nuestro ganado o lo lamentará dijo un anciano acercándose a Peter como lo lamentaré gritó Peter palideciendo y acercándose al anciano devuélvalos villano y no nos provoque ¿qué? gritó Peter y le dio una bofetada al anciano en la cara ¿te atreves a golpearme? vamos muchachos tomemos nuestro ganado por la fuerza la multitud se acercó a él Peter intentó abrirse paso a través de ellos pero los campesinos lo resistieron intentó usar la fuerza nuevamente su arma accidentalmente disparada en la refriega mató a uno de los campesinos instantáneamente comenzó la pelea Peter fue pisoteado cinco minutos después su cuerpo mutilado fue arrastrado hasta el barranco los asesinos fueron juzgados por ley marcial y dos de ellos fueron sentenciados a la horca en el pueblo donde vivía el sastre coco en el distrito de Semelax de la provincia de Borendés cinco campesinos ricos alquilaron al terretiniente 42 hectáreas de tierra agrícola rica negra como el alquitrán y la arrendaron a los demás campesinos a 15 o 18 rublos por hectárea no se daba una sola hectárea por menos de 12 rublos obtenían un beneficio muy rentable y las cinco hectáreas que quedaban para cada uno de su grupo prácticamente no les costaban nada uno de los cinco campesinos murió y el sastre cojo recibió una oferta para tomar su lugar cuando comenzaron a dividir la tierra el sastre dejó de beber vodka y al ser consultado sobre cuánta tierra debía dividirse y a quién debía darse propuso dar parcelas a todos en igualdad de condiciones sin cobrar a los arredantarios más de lo debido por cada pedazo de tierra del monto pagado al terrateniente por qué no somos paganos creo está muy bien para los amos ser injustos pero nosotros somos verdaderos cristianos debemos hacer lo que Dios manda tal es la ley de Cristo ¿de dónde sacaste esa ley? está en el libro de los evangelios vengan a verme el domingo les leeré algunos pasajes y luego conversaremos no todos vinieron a él el domingo pero vinieron tres y él comenzó a leerles leyó cinco capítulos del evangelio de San Mateo y hablaron sólo un hombre Iván Chuef aceptó la lección y la llevó a cabo por completo siguiendo la regla de Cristo en todo ese día su familia hizo lo mismo de la tierra cultivable sólo tomó lo que le correspondía y se negó a tomar más el sastre Cojo e Iván tenían gente que los visitaba y algunas de estas personas comenzaron a comprender el significado de los evangelios y en consecuencia dejaron de fumar beber maldecir y usar lenguaje grosero y trataron de ayudarse unos a otros también dejaron de ir a la iglesia y llevaron sus iconos al sacerdote del pueblo diciendo que ya no los querían el sacerdote se asustó y reportó lo ocurrido al obispo el obispo no sabía qué hacer finalmente resolvió enviar al archimadrista a misa al pueblo el mismo que había sido el maestro de religión de Mita al invitar al padre Misael a tomar asiento el obispo le contó lo que había ocurrido en su diócesis todo proviene de la debilidad del espíritu y de la ignorancia eres un hombre erudito y confío en ti ve al pueblo reúna a los feligreses y convéncelos de su error si su gracia me ordena ir y me da su bendición haré todo lo posible dijo el padre Misael estaba muy complacido con la tarea que se le había encomendado cada oportunidad que podía encontrar para demostrar la firmeza de su fe era una bendición para él al tratar de convencer a los demás estaba principalmente interesado en persuadirse a sí mismo de que realmente tenía una fe firme haz tu mejor esfuerzo estoy muy angustiado por mi rebaño dijo el obispo tomando con tranquilidad una taza con sus manos blancas de la sirvienta que traía el té ¿por qué solo hay un tipo de mermelada? trae otra le dijo a la sirvienta estoy muy angustiado continuó volviéndose hacia el padre Misael Misael deseaba fervientemente demostrar su celo pero siendo un hombre de pocos medios pidió que se le pagaran los gastos de su viaje y teniendo miedo de la gente ruda que podía estar mal dispuesta hacia él también pidió al obispo que le consiguiera una orden del gobernador para que la policía local pudiera ayudarlo en caso de necesidad el obispo cumplió con sus deseos y Misael preparó sus cosas con la ayuda de su sirviente y su cocinera le proporcionaron una caja llena de vino y una cesta con los víveres que pudiera necesitar al ir a un lugar tan solitario totalmente provisto de todo lo que necesitaba partió hacia el pueblo al que había sido comisionado era muy consciente de la importancia de su misión todas sus dudas sobre su propia fe desaparecieron y ahora estaba completamente convencido de su realidad sus pensamientos lejos de estar preocupados con la verdadera base de su credo lo cual se aceptaba como un axioma estaban ocupados con los argumentos en contra de las formas de culto el sacerdote del pueblo y su esposa recibieron al padre Mísel con grandes honores y el día siguiente de su llegada les invitó a los filigreses a reunirse en la iglesia Mísel con una nueva sotana de seda con una gran cruz en el pecho y su largo cabello cuidadosamente peinado subió el púlpito el sacerdote se paró a su lado los diáconos y el coro a una pequeña distancia detrás de él y las entradas laterales estaban custodiadas por la policía también vinieron los disidentes con sus sucias pellizas de oveja después del servicio Mísel pronunció un sermón exhortando a los disidentes a regresar al seno de su madre la iglesia amenazándolos con los tormentos del infierno y prometiendo pleno perdón a quienes se arrepintieran al principio los disidentes guardaron silencio luego al ser interrogados respondieron a la pregunta de por qué disentían dijeron que su principal razón era el hecho de que la iglesia adoraba dioses hechos de madera que lejos de ser ordenados eran condenados por las escrituras cuando Mísel les preguntó si realmente consideraban que los santos iconos eran simples tablas de madera Chuef respondió mire la parte trasera de cualquier icono que elija y verá de qué están hechos cuando se les preguntó por qué se oponían a los sacerdotes su respuesta fue que la escritura dice como lo habéis recibido sin costo así debéis darlo a los demás mientras que los sacerdotes requieren pago por la gracia que otorgan a través de los sacramentos a todos los intentos que hizo Mísel para oponerse a ellos con argumentos basados en las sagradas escrituras el sastre e Iván dieron respuestas calmadas pero muy firmes contradiciendo sus afirmaciones con apelaciones a las escrituras que conocían extraordinariamente bien Mísel se enojó y los amenazó con persecución por parte de las autoridades su respuesta fue está dicho he sido perseguido y también lo seréis la discusión no llevó a nada y todo habría terminado bien si Mísel no hubiera predicado el día siguiente en la misa denunciando a los malvados seductores de los fieles y diciendo que merecían el peor castigo al salir de la iglesia la multitud de campesinos comenzó a consultar si no sería bueno dar una lección a los infieles por perturbar las mentes de la comunidad ese mismo día justo cuando a Mísel estaba disfrutando de un poco de salmón y pez gato cenando en casa del sacerdote del pueblo en compañía del inspector surgió una violenta pelea en el pueblo los campesinos los campesinos se reunieron en masa en la cabaña de hecho web y esperaron a que los disidentes salieran para darles una paliza los disidentes reunidos en la cabaña sumaban unos 20 hombres y mujeres el sermón de Mísel y una actitud de los campesinos ortodoxos junto con sus amenazas despertaron en la mente de los disidentes sentimientos de ira que antes les eran desconocidos era casi de noche las mujeres tenían que ir a ordeñar las vacas y los campesinos seguían parados y esperando en la puerta un muchacho que salió por la puerta fue golpeado y obligado a regresar a la casa las personas dentro comenzaron a consultar qué hacer y no llegaron a ningún acuerdo el sastre dijo debemos soportar lo que nos haga y no resistir Joe Webb respondió que si decidían seguir ese curso todos ellos serían golpeados hasta la muerte en consecuencia agarró un atizador y salió de la casa vamos gritó sigamos la ley de Moisés y cayendo sobre los campesinos dejó tuerto un hombre y mientras tanto todos los que habían estado en su casa lograron salir y dirigirse a sus hogares Joe Webb fue encarcelado y acusado de sedición y blasfemia dos años antes de estos eventos una joven fuerte y hermosa de tipo oriental Katia vino desde los asentamientos militares del Don a San Petersburgo para estudiar en la universidad para mujeres en esa ciudad conoció a un estudiante Turín hijo de un gobernador de distrito en la provincia de Simbrsk y se enamoró de él pero su amor no era de tipo ordinario y no tenía deseo de convertirse en su esposa y madre de sus hijos él era un querido camarada para ella y su principal vínculo de unión era un sentimiento de rebelión que tenían en común así como el odio que sentían no sólo hacia las formas de gobierno existente sino hacia todos aquellos que representaban ese gobierno también compartían la sensación de que ambos superaban a sus enemigos en cultura en intelecto y en moralidad Katia era una chica talentosa poseía una buena memoria gracias a la cual dominaba fácilmente las conferencias a las que asistía tenía éxito en sus exámenes y además de eso leía todos los libros nuevos estaba convencida de que su vocación no era dar a luz y criar hijos y hasta veía esa tarea con disgusto y desprecio se consideraba elegida por el destino para destruir el gobierno actual que estaba restringiendo las mejores habilidades de la nación y para revelar al pueblo un estándar de vida más elevado inculcado por los últimos escritores de otros países era hermosa un poco inclinada a la corpulencia tenía una buena complexión ojos negros brillantes abundante cabello negro inspiraban en los hombres que conocía sentimientos que ni deseaba ni tenía tiempo de compartir ocupada como estaba en el trabajo de propaganda que consistía principalmente en meras conversaciones sin embargo no les disgustaba inspirar estos sentimientos y sin vestirse demasiado elegante no descuidaba su apariencia le gustaba ser admirada ya que le daba oportunidad de mostrar cuán poco valoraba lo que otras mujeres apreciaban tanto en sus opiniones sobre el método de luchar contra el gobierno iba más allá que la mayoría de sus camaradas y que su amigo Turín enseñaba que todos los medios estaban justificados en tal lucha sin excluir el asesinato y sin embargo con todas sus ideas revolucionarias Katia era en su alma una chica muy amable dispuesta a sacrificarse por el bienestar y la felicidad de otras personas y sinceramente complacida cuando podía hacer un favor a alguien un niño una persona mayor o un animal fue en verano a quedarse con una amiga una maestra de escuela en un pequeño pueblo del río Volga Turín vivía cerca de ese pueblo en la finca de su padre a menudo venía a ver a las dos chicas se prestaban libros y tenían largas discusiones expresando su común indignación con el estado de las cosas en el país el médico del distrito un amigo de ellos también solía unirse a ellos en muchas ocasiones la finca de los Turín estaba situada en las cercanías de la finca de Lievensoff la que fue confiada a la gestión de Peter poco después de que Peter se estableciera allí comenzara a imponerse el orden el joven Turín al observar una tendencia independiente en los campesinos de la finca de Lievensoff así como su determinación de defender sus derechos se interesó en ellos venía a menudo el pueblo para hablar con los hombres y desarrollaba sus teorías socialistas insistiendo particularmente en la nacionalización de la tierra después de que Peter fuera asesinado y los asenidos enviados a juicio los asesinos el grupo revolucionario del pequeño pueblo se llenó de indignación y no dudó en expresarla abiertamente el hecho de las visitas de Turín al pueblo y su trabajo de propaganda entre los estudiantes se conoció por las autoridades durante el juicio se hizo una redada en su casa y como la policía encontró algunos folletos revolucionarios entre sus pertenencias fue arrestado y transferido a la prisión de San Petersburgo Katia lo siguió a la metrópoli y fue a visitarlo a la prisión no fue admitida el día que llegó y le dijeron que viniera el día fijado por las regulaciones para las visitas a los prisioneros cuando llegó ese día y finalmente se le permitió verlo tuvo que hablar con él a través de dos rejas que separaban al prisionero de su visitante esta visita aumentó su indignación contra las autoridades y su resentimiento se volvieron aún más revolucionarios después una visita que hizo la oficina de un oficial de gendarmería que tenía que ver con el caso de Turín el oficial un hombre apuesto parecía obviamente dispuesto a concederle favores excepcionales en las visitas al prisionero si ella le permitía acordejarla asqueada por él apeló al jefe de policía él fingió al igual que el oficial cuando hablaba oficialmente con ella estar y potente y defender enteramente dependía de las órdenes del ministro de estado envió una petición al ministro pidiendo una entrevista que fue rechazada entonces decidió hacer algo desesperado y compró un revólver el ministro estaba recibiendo los peticionarios a la hora habitual designada para la recepción había hablado sucesivamente con tres de ellos y ahora se acercaba una joven bonita con ojos negros que sostenía una petición en su mano izquierda los ojos del ministro brillaron al ver lo atractiva que era la peticionaria pero recordando su alta posición puso cara seria que desea preguntó acercándose a donde ya estaba sin responder a su pregunta la joven sacó rápidamente un revólver desde debajo de su capa y apuntándolo al pecho del ministro disparó pero falló el ministro se abalanzó sobre ella tratando de agarrar su mano pero ella escapó y dando un paso atrás disparó por segunda vez el ministro salió corriendo de la habitación la mujer fue inmediatamente apresada estaba temblando violentamente y no podía articular una sola palabra después de un rato de repente estalló en una risa histérica el ministro no estaba ni siquiera herido esa mujer era Katia fue llevada a la prisión de detención preventiva el ministro recibió felicitaciones y muestras de simpatía de las más altas esferas e incluso del propio emperador quien nombró una comisión para investigar el complot que había llevado al intento de asesinato de hecho no había ningún complot pero los funcionarios de la policía y los detectives se pusieron a trabajar con el mayor celo para descubrir todos los hilos de la conspiración inexistente hicieron todo lo posible para merecer los honorarios que les pagaban se levantaban en las primeras horas de la mañana registraban una casa tras otra tomaban copias de los papeles y libros que encontraban leían diarios cartas personales hacían extractos de ellos en el mejor papel de carta y con una hermosa caligrafía interrogaban a Katy a muchas veces y la confrontaban con todos aquellos que sospechaban de conspiración para arrancarle los nombres de sus cómplices el ministro un hombre de buen corazón lamentaba sinceramente a la chica bonita pero se decía a sí mismo que estaba obligado a considerar sus altas responsabilidades impuestas aunque no implicara mucho trabajo y esfuerzo así que cuando su antiguo colega un chan Belán y amigo de los Turín lo encontró en un baile de la corte y trató de despertar su compasión por Turín y la chica se encogió de hombros estirando la cinta roja sobre su chaleco blanco y dijo no y mientras tanto Katia fue mantenida en prisión a veces estaba en un estado de ánimo tranquilo que comunicaba con sus compañeros prisioneros golpeando las paredes y leía libros que le enviaban pero luego llegaban días en que tenía ataques de furia desesperada golpeando con los puños contra la pared gritando y riendo como una loca un día María regresó a casa desde la oficina del tesorero donde había recibido su pensión en el camino se encontró con un maestro de escuela amigo suyo buenos días María ha recibido su dinero preguntó el maestro en voz alta desde el otro lado de la calle sí respondió María pero no fue mucho solo lo suficiente para tapar agujeros oh debe haber algunas ganancias ordenadas de tanto dinero dijo el maestro y siguió su camino después de haber dicho adiós adiós dijo María mientras miraba a su amigo se encontró cara a cara con un hombre alto que tenía brazos muy largos y una mirada severa en sus ojos al llegar a su casa se sorprendió mucho al ver nuevamente al mismo hombre de los brazos largos que evidentemente la había seguido se quedó parado un momento después de que ella entró luego se dio la vuelta y se fue María se sintió un poco asustada al principio pero cuando entró en la casa y le dio a su padre y a su sobrino Fedia los regalos que les había traído y acarició al perro tesoro que gemía de alegría olvidó sus miedos le dio el dinero a su padre y comenzó a trabajar ya que siempre había mucho que hacer el hombre que se encontró cara a cara era Stepan después de haber matado al posadero no regresó a la ciudad curiosamente no lamentaba haber cometido ese asesinato su mente volvía al hombre asesinado una y otra vez durante el día siguiente y le gustaba el recuerdo de haber hecho la cosa tan hábilmente tan astutamente que nadie lo descubriría y por lo tanto no se veía impedido de asesinar a otras personas de la misma manera sentado en la taberna y tomando su té miraba a la gente a su alrededor con el mismo pensamiento de cómo los asesinaría por la noche fue a casa de un carretero un hombre de su aldea para pasar para pasar la noche en su casa el carretero no estaba dijo que lo esperaría y mientras tanto comenzó a hablar con la esposa del carretero pero cuando ella se movió hacia la estufa dándole la espalda la idea de matarla le vino a la mente se maravilló se maravilló de sí mismo al principio y sacudió la cabeza pero al momento siguiente agarró el cuchillo que había escondido en su bota derribó a la mujer al suelo y le cortó la garganta cuando los niños comenzaron a gritar también los mató y se fue no buscó otro lugar para pasar la noche sino que dejó la ciudad de inmediato en un pueblo a cierta distancia fue a la posada y durmió allí al día siguiente regresó a la ciudad del distrito y allí escuchó en la gente la conversación de María con el maestro de escuela su mirada lo asustó pero aún así decidió meterse en su casa y robarle el dinero que había recibido cuando llegó la noche rompió la cerradura y entró en la casa la primera persona que escuchó sus pasos fue la hija menor la casada ella gritó Stepan la apuñaló de inmediato con su cuchillo su esposo se despertó y se abalanzó sobre Stepan lo agarró por la garganta y luchó desesperadamente con él pero Stepan era más fuerte y lo dominó después de asesinarlo Stepan excitado por la larga lucha entró en la habitación contigua detrás de una partición esa era la habitación de María ella se levantó en su cama miró a Stepan con sus ojos suaves y asustados y se presignó una vez más su mirada asustó a Stepan bajo los ojos ¿dónde está el dinero? preguntó sin levantar la cara ella no respondió ¿dónde está el dinero? preguntó Stepan de nuevo mostrándole su cuchillo ¿cómo puedes? dijo ella verás cómo Stepan se acercó a ella para agarrarle las manos y evitar que luchara con él pero ella ni siquiera intentó levantar los brazos ni ofreció resistencia presionó sus manos contra su pecho y suspiró profundamente oh qué gran pecado exclamó ¿cómo puedes? ten piedad de ti mismo destruir el alma de alguien y peor aún la tuya propia Stepan no pudo soportar más su voz y le pasó el cuchillo bruscamente por la garganta deja de hablar dijo ella cayó hacia atrás con un grito ronco y la almohada se manchó de sangre él se dio la vuelta y recorrió las habitaciones para recoger todo lo que consideraba valioso habiendo hecho un paquete con las cosas más valiosas encendió un cigarrillo se sentó un rato se cepilló la ropa y salió de la casa pensó que este asesinato no le importaría más que los que había cometido antes pero antes de encontrar un lugar para pasar la noche se sintió de repente tan exhausto que no pudo caminar más se bajó a la cuneta y permaneció allí tumbado el resto de la noche y el día siguiente y la siguiente noche final parte primera el cupón falso libro segundo todo el tiempo que este pan estuvo tumbado en la cuneta vio continuamente ante sus ojos el rostro delgado amable y asustado de maría y parecía escuchar su voz como puedes seguía diciendo en su imaginación con su peculiar voz seseante stepan veía una y otra vez todo lo que había hecho horror horrorizado cerraba los ojos y sacudía su cabeza peluda para alejar esos pensamientos y recuerdos por un momento lograba deshacerse de ellos pero en su lugar aparecían horribles rostros negros con ojos rojos que lo asustaban continuamente se burlaban de él y repetían ahora que has matado debes acabar contigo mismo o no te dejaremos en paz abría los ojos y nuevamente la veía a ella y escuchaba su voz y sentía una inmensa compasión por ella y un profundo horror y disgusto consigo mismo una vez más cerraba los ojos y los rostros negros le aparecían hacia la tarde del día siguiente se levantó y casi sin fuerzas fue a una taberna allí pidió una bebida y repitió sus demandas una y otra vez pero ninguna cantidad de licor pudo embriagarlo estaba sentado en una mesa y tragaba silenciosamente un vaso tras otro un oficial de policía le preguntó ¿quién eres tú? soy el hombre que asesinó a toda la familia Drow Bottrol anoche respondió fue arrestado atado con cuerdas y llevado a la comerciaría más cercana al día siguiente fue trasladado a la prisión de la ciudad el inspector de la prisión lo reconoció como un antiguo recluso y uno muy turbulento y al enterarse de que ahora se había convertido en un verdadero criminal lo abordó con mucha dureza será mejor que te comportes aquí dijo frunciando el ceño y sacando la mandíbula inferior en el momento en que no te comportes te azotaré hasta matarte no intentes escapar me encargaré de eso no tengo deseos de escapar dijo este pan bajando los ojos me entregué por mi propia voluntad cállate debes mirar directamente a los ojos de tu superior cuando hables con él gritó el inspector y golpeó este pan con el puño bajo la mandíbula en ese momento este pan volvió a ver a la mujer asesinada ante él y escuchó su voz por lo tanto no prestó atención a las palabras del inspector ¿qué? preguntó volviendo en sí cuando sintió el golpe en su rostro vete no pretendas que no escuchas el inspector esperaba que este pan fuera violento que hablara con los otros prisioneros que intentara escapar de la prisión pero nada de eso ocurrió cada vez que el guardia o el propio inspector miraban dentro de su celda a través del agujero de la puerta veían a este pan sentado en un saco lleno de paja sosteniendo su cabeza con las manos y susurrando para sí mismo al ser llevado ante el magistrado instructor encargado de su caso no se comportó como un convicto ordinario estaba estaba muy ausente apenas escuchando las preguntas pero cuando escuchaba lo que se le preguntaba respondía con sinceridad causando la mayor perplejidad al magistrado quien acostumbrado como estaba la necesidad de ser muy astuto y muy sagaz con los convictos sentía una extraña sensación como si estuviera levantando el pie para subir un escalón y no encontrara ninguno stepan le contó la historia de todos sus asesinatos y lo hizo frunciendo el ceño con una expresión fija en una voz tranquila y profesional tratando de recordar todas las circunstancias de sus crímenes salió de casa dijo stepan narrando el cuento de su primer asesinato y se quedó descalzo en la puerta lo golpeé y solo gimió fui a su esposa y así sucesivamente un día el magistrado visitando las celdas de la prisión preguntó a stepan si tenía alguna queja o algún deseo que pudiera serle concedido stepan dijo que no tenía ningún deseo y no tenía nada de que quejarse sobre la forma en que era tratado en la prisión el magistrado al dejarlo dio unos pasos por el pasillo sucio luego se detuvo y preguntó al gobernador que lo había acompañado en su visita cómo se estaba comportando este prisionero simplemente me asombra dijo el gobernador que estaba muy complacido con stepan y hablaba bien de él lleva con nosotros uno o dos meses no sé si podría ser considerado un modelo de buen comportamiento pero temo que esté tramando algún mal es un hombre atrevido y excepcionalmente fuerte durante el primer mes en la prisión stepan sufrió de la misma visión angustiante veía la pared gris de su celda escuchaba los sonidos los sonidos de la prisión el ruido de la celda debajo de él donde un número de convictos estaban confinados juntos el golpe del reloj de la prisión los pasos del centinela en el pasillo pero al mismo tiempo la veía ella con ese rostro amable que consiguió su corazón a la primera vez que la encontró en la calle con ese cuello delgado y marcado y escuchaba su suave seseante y patética voz destruir el alma de alguien y peor aún la tuya como puedes después de un tiempo su voz se desvanecía y entonces aparecían los rostros negros aparecían ya tuvieran los ojos abiertos o cerrados con los ojos cerrados los veía más claramente cuando abría los ojos desaparecían por un momento fundiéndose con las paredes y la puerta pero después de un rato reaparecían y lo rodeaban desde tres lados burlándose de él y diciendo una y otra vez ponle fin ponle fin cuélcate incéndiate este pan temblaba todo cuando escuchaba esto e intentaba decir todas las oraciones que conocía nuestra señora o padre nuestro al principio esto parecía ayudar al decir sus oraciones comenzaba a recordar toda su vida su padre su madre el pueblo el perro lobo el abuelo viejo acostado en la estufa el banco en el que solían jugar los niños luego la chica del pueblo con sus canciones sus caballos y cómo se los había robado y cómo atraparon al ladrón y cómo lo mató con una piedra recordaba también la primera prisión en la que estuvo y su salida de ella y el gordo posadero la esposa del carretero y los niños luego nuevamente ella ella venía a su mente y nuevamente se aterrorizaba tirando su abrigo de prisión sobre sus hombros saltaba de la cama y como un animal salvaje en la jaula comenzaba a caminar de un lado otro de su pequeña celda girando rápidamente cuando llegaba a las paredes húmedas una vez más intentaba rezar pero ahora no servía de nada llegó el otoño con sus largas noches una noche cuando el viento silbaba y aullaba en las tuberías Stepán después de haber caminado de un lado a otro de su celda durante mucho tiempo se sentó en su cama sentía que ya no podía luchar más los demonios negros lo habían vencido y tenía que someterse durante algún tiempo había estado mirando el embudo del horno si podía fijar en el pomo de su tapa un tazo lecho de tiras delgadas de correa de trino aguantaría pero tenía que hacerlo muy hábilmente se puso a trabajar y pasó dos días haciendo tiras con la bolsa de lino sobre la que dormía cuando el guardián entraba en la celda cubría la cama con su abrigo ató las tiras con grandes nudos las hizo dobles para que fueran lo suficientemente fuertes como para soportar su peso durante estos preparativos estuvo libre de visiones atormentadoras cuando las tiras estuvieron listas hizo un nudo corredizo con ellas y se lo puso alrededor del cuello se paró en su cama y se ahorcó pero en el mismo momento en que su lengua comenzaba a sobresalir las tiras se soltaron y cayó el guarda entró corriendo al oír el ruido llamaron al médico y llevaron a Stepan a la enfermería al día siguiente se recuperó y fue trasladado de la enfermería no más a la celda solitaria sino a compartir la celda común con otros prisioneros en la celda común vivía en compañía de veinte hombres pero se sentía como si estuviera completamente solo no notaba la presencia de los demás no hablaba con nadie y era atormentado por la vieja agonía lo sentía más cuando los hombres estaban durmiendo y él no podía conciliar el sueño ni por un momento continuamente la veía a ella ante sus ojos escuchaba su voz y luego nuevamente los demonios negros con sus horribles ojos venían y lo torturaban como de costumbre nuevamente intentó decir sus oraciones pero como antes no le servían de ayuda un día cuando después de sus oraciones ella apareció nuevamente ante sus ojos comenzó a implolarle a su querida alma que perdonaran su pecado y lo liberara hacia la mañana cuando cayó completamente exhausto sobre su bolsa de lino aplastada se quedó dormido de inmediato y en su sueño ella vino a él con su delgado arrugado y cortado cuello me perdonarás preguntó ella lo miró con sus ojos amables y no respondió me perdonarás y así le preguntó tres veces pero ella no dijo una palabra y él se despertó desde ese momento en adelante sufrió menos y parecía volver en sí miraba a su alrededor y comenzaba por primera vez a hablar con los otros hombres en la celda la celda la celda de este pan la compartían entre otros el antiguo portero Vasily quien había sido sentenciado a deportación por robo y Chowef también sentenciado a deportación Vasily cantaba canciones todo el día con su hermosa voz o contaba sus aventuras a los otros hombres de la celda Chowef trabajaba en algo todo el día remendando su ropa o leyendo el evangelio y el salterio Este pan le preguntó por qué estaba en prisión y Chowef respondió que estaba siendo perseguido por su verdadera fe cristiana por los sacerdotes quienes eran todos hipócritas y odiaban a aquellos que seguían la ley de Cristo Este pan le preguntó cuál era esa verdad ley y Chowef le explicó que la verdadera ley consiste en no adorar dioses hechos con manos sino adorar al espíritu y a la verdad le contó cómo había aprendido la verdad del sastre cojo en el momento en que estaban dividiendo la tierra y qué pasará con aquellos que han hecho el mal preguntó Este pan las escrituras dan respuesta a eso dijo Chowef y leyó en voz alta a Mateo cuando el hijo del hombre venga a su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentarán el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos y los cabritos y los cabritos a la izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber fui forastero y me recogisteis estuve desnudo y me cubristeis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí entonces los justos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti y respondiendo el rey les dirá de cierto os digo que en cuando lo hicisteis a uno de esos mis hermanos más pequeños a mí me lo hicisteis entonces dirá también a los de la izquierda apartaos de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me disteis de comer tuve sed y no me disteis de beber fui forastero y no me recogisteis desnudo y no me cubristeis enfermo y en la cárcel y no me visitasteis entonces también ellos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento sediento forastero desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos entonces él le responderá diciendo de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hicisteis e irán estos al castigo eterno y los gustos a la vida eterna Vasili que estaba sentado en el suelo al lado de Chowef y escuchaba su lectura del evangelio asintió con su cabeza en señal de aprobación verdad dijo con tono resolutivo ir malditos villanos al castigo eterno ya que no disteis de comer al hambriento sino que os lo tragasteis todo bien merecido he leído los escritos del santo Nicodín añadió mostrando su erudición y nunca serán perdonados preguntó Estepan quien había escuchado en silencio con su cabeza peluda inclinada hacia abajo espera un momento y guarda silencio dijo Chowef a Vasili quien seguía hablando sobre los ricos que no habían dado de comer al forastero ni lo habían visitado en la cárcel Espera dijo Chowef volviendo a pasar las hojas del evangelio habiendo encontrado lo que buscaba Chowef alisó la página con su gran y fuerte mano que se había vuelto extremadamente blanca en prisión y llevaban también con él a otros dos malhechores para ser muertos y cuando llegaron al lugar llamado Calvario le crucificaron allí y a los malhechores uno a la derecha y el otro a la izquierda entonces Jesús dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo a otros salvó sálvese a sí mismo si este es el Cristo el escogido de Dios los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo si tú eres el rey de los judíos sálvate a ti mismo había también sobre él un título escrito con letras griegas latinas y hebreas este es el rey de los judíos y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo si tú eres el Cristo sálvate a ti mismo y a nosotros respondiendo el otro le replicó diciendo ni aún temes a Dios estando en la misma condenación nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos más este ningún mal hizo y dijo a Jesús Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso Stepán no dijo nada estaba sentado en pensamiento como si estuviera escuchando ahora sabía cuál era la verdadera fe sólo se salvarían aquellos que hayan dado de comer y beber a los pobres y hayan visitado a los prisioneros aquellos que no lo hayan hecho irán al infierno y aún así el malhechor se había arrepentido en la cruz y sin embargo fue al paraíso esto no le parecía inconsistente todo lo contrario lo uno confirmaba lo otro el hecho de que los misericordiosos irán al cielo y los sin misericordes al infierno significaba que todos debían ser misericordiosos y el malhechor habiendo sido perdonado por Cristo significaba que Cristo era misericordioso todo esto era nuevo para Stepán y se preguntaba por qué le había estado oculto tanto tiempo desde ese día en adelante pasó todo su tiempo libre con Chowef haciéndole preguntas y escuchándolo veía sólo una verdad fundamental en la enseñanza de Cristo tal como le había sido revelada por Chowef que todos los hombres son hermanos y que deben amarse y compadecerse unos a otros para que todos puedan ser felices Stepán había sido muy sumiso y manso desde que llegó a la prisión pero ahora hizo que las autoridades de la prisión y todos sus compañeros de celda se maravillaran del cambio en él sin ser ordenado y fuera de su turno hacía todo el trabajo más duro en la prisión y el más sucio también pero a pesar de su humildad los otros prisioneros le temían y respetaban ya que sabían que era un hombre decidido y poseía una gran fuerza física su respeto por el aumento después del incidente con los dos vagabundos que se le abalanzaron él se soltó de ellos y le rompió el brazo uno de ellos en la pelea estos vagabundos habían jugado con un joven prisionero de algunos medios y lo habían despojado de todo su dinero stepán tomó parte y despojó a los vagabundos de sus ganancias los vagabundos lo insultaron pero cuando lo atacaron él los venció cuando el gobernador preguntó cómo había comenzado la pelea los vagabundos declararon que stepán había comenzado stepán no intentó explotarse y soportó pacientemente la sentencia que fue de tres días en la celda de castigo y después de eso confinamiento solitario en su celda solitaria sufría porque ya no podía escuchar a Choweb y su evangelio también tenía miedo de que las antiguas visiones de ella y de los demonios negros le aparecieran para atormentarlo pero las visiones se habían ido para siempre su alma estaba llena de nuevas y felices ideas se sentía contento de estar solo si solo podía leer y si tenía el evangelio sabía que podía haber conseguido el evangelio pero no podía leer había empezado a aprender el alfabeto en su infancia pero no podía entender la unión de las sílabas y permaneció en alfabeto decidió empezar a leer de nuevo y pidió y pidió al guardia que le trajera los evangelios se los trajeron y se sentó a trabajar logró recordar las letras pero no podía unirlas en sílabas intentó con todas sus fuerzas entender cómo se debían juntar las letras para formar palabras pero sentí un resultado perdió el sueño no tenía ganas de comer y una profunda tristeza se apoderó de él que no pudo sacudirse bueno no lo has dominado todavía preguntó el guardia un día no sabes el padre nuestro sí entonces léelo en los evangelios aquí está dijo el guardia mostrándole la oración en los evangelios stepán comenzó a leerla comparando las letras que conocía con los sonidos familiares y de repente se les reveló el misterio de las sílabas y comenzó a leer esto fue una gran alegría desde ese momento pudo leer y el significado de las palabras deletreadas con tanto esfuerzo se volvió más significativo a stepán ya no le importaba estar solo estaba tan absorto en su trabajo que no se sintió contento cuando lo trasladaron de nuevo a la celda común ya que su celda privada era necesaria para un prisionero político que acababa de ser enviado a prisión mientras tanto May el escolar que había enseñado a su amigo a falsificar el cupón había terminado su carrera en la escuela y luego en la universidad donde había estudiado derecho tenía la ventaja de ser del agrado de las mujeres y como había ganado el favor del antiguo amante de un viceministro fue nombrado cuando aún era joven magistrado era deshonesto tenía deudas había jugado y había seducido a muchas mujeres pero era inteligente sagaz y buen magistrado fue nombrado para el tribunal del distrito donde Estepán había sido juzgado cuando Estepán fue llevado ante él por primera vez para dar testimonio sus respuestas sinceras y tranquilas descorcentaron al magistrado de alguna manera inconscientemente sentía que este hombre llevado ante él con grilletes y con la cabeza arrapada custodiado por los soldados que esperaban llevarlo de regreso a la prisión tenía un alma libre y era inmensamente superior a él mismo en consecuencia se sintió algo perturbado y tuvo que reunir todo su valor para continuar con la investigación y no cometer errores en sus preguntas se asombró de que Estepán narrara la historia de sus crímenes como si fueran cosas de mucho tiempo atrás y cometidas no por él sino por un hombre diferente no sentías compasión por ellos preguntó maín no no lo sabía entonces bueno y ahora Estepán sonrió con una triste sonrisa ahora dijo no lo haría ni aunque me quemaran vivo pero pero ¿por qué? porque he llegado a saber que todos los hombres son hermanos y qué hay de mí soy yo también tu hermano por supuesto que lo eres y cómo es que yo tu hermano te estoy enviando trabajos forzados es porque no sabes qué es lo que no sé ya que juzgas obviamente no sabes continúa que sigue ahora no era Chowef sino Estepán quien solía leer el evangelio en la celda común algunos de los prisioneros cantaban canciones vulgares mientras que otros escuchaban a Estepán leer el evangelio y hablar de lo que había leído los más atentos entre los que escuchaban eran los de los prisioneros Vasily y un convicto llamado Mourkin un asesino que se había convertido en verdugo dos veces durante su estancia en esta prisión fue llamado para cumplir el deber de verdugo y ambas veces en lugares lejanos donde se encontraba a nadie para ejecutar las sentencias dos de los campesinos que habían matado a Peter habían sido condenados a la horca y Mourkin fue ordenado a ir a prensa para horcarlos en todas las ocasiones anteriores solía escribir una petición al gobernador de la provincia para bien leer y escribir diciendo que había sido ordenado cumplir con su deber y pidiendo dinero para sus gastos pero ahora para el mayor asombro de las autoridades de la prisión dijo que no tenía intención de ir y añadió que no sería verdugo nunca más ¿y qué hay de los azotes? gritó el gobernador de la prisión tendré que soportarlo ya que la ley nos manda no matar ¿eso lo sacaste de Pelagochiquín? vaya profeta de prisión espera y verás cuánto te costará esto cuando Maín se enteró de ese incidente quedó muy impresionado por el hecho de la influencia de Esteban sobre el verdugo quien se negaba a cumplir con su deber corriendo el riesgo de ser ahorcado el mismo por insubordinación en una fiesta vespertina en casa de los Seropkin Maín quien estaba cortejando a las dos hijas jóvenes de la casa ambas eran partidos ricos tras haber ganado gran aplauso por su excelente canto y tocar el piano comenzó a contar a la compañía sobre el extraño convicto que había convertido al verdugo Maín contó la historia con mucha precisión ya que tenía muy buena memoria que era aún más retentiva debido a su total indiferencia hacia aquellos con quienes tenía que tratar nunca prestaba la menor atención a los sentimientos de los demás y por lo tanto era mejor capaz de retener todo lo que hacían o decían en su memoria se interesó en este pan y aunque no lo entendía completamente se preguntaba involuntariamente qué le pasaba al hombre no encontraba respuesta pero sintiendo que ciertamente había algo notable en el alma de este pan contó la compañía de los Eropkin sobre la convención de este pan del verdugo y también sobre su extraño comportamiento en prisión su lectura de los evangelios y su gran influencia sobre los demás prisioneros todo esto causó una impresión especial en la hija menor de la familia Lisa una chica de 18 años que recién se recuperaba de la vida artificial que había estado viviendo en un internado sentía como se hubiera emergido del agua y estado tomando el aire fresco de la vida verdadera con éxtasis le pidió a Maín que le contara más sobre el hombre y que le explicara cómo había ocurrido un cambio tan grande en él Maín le contó lo que sabía del oficial de policía sobre el último asesinato de este pan y también lo que había escuchado del propio cómo había conquistado por la humildad la amabilidad y valentía de una mujer bondadosa que había sido su última víctima y cómo se le habían abierto los ojos mientras que la lectura de los evangelios había completado el cambio en él Lisa no pudo dormir esa noche durante un par de meses en su corazón había habido una lucha entre la vida social en la que su hermana la arrastraba y su infatuación por Maín combinada con un deseo de reformarlo este segundo deseo ahora se volvió más fuerte ya había oído hablar de la pobre María pero después de que esa mujer bondadosa había sido asesinada de manera tan espantosa y después de que Maín que lo supo de Estepán le había comunicado todos los hechos sobre la vida de María Lisa deseaba apasionadamente convertirse en alguien como ella era una chica rica y temía que Maín la estuviera cortejando por su dinero así que decidió dar todo lo que poseía a los pobres y se lo dijo a Maín Maín estaba muy contento de demostrar su desinterés y le dijo a Lisa que la amaba a ella y no a su dinero tal prueba de su innata nobleza hizo que se admirara aún más a sí mismo Maín ayudó a Lisa a llevar a cabo su decisión y cuanto más lo hacía más llegaba a darse cuenta del nuevo mundo de las ambiciones espirituales de Lisa totalmente desconocido para él hasta entonces todos estaban en silencio en la celda común Stepan estaba acostado en su cama pero aún no dormía Vasily se le acercó y tirándole de la pierna le pidió en un susurro que se levantara y viniera con él Stepan se levantó de su cama y se acercó a Vasily ame un favor hermano dijo Vasily ayúdame ¿en qué? voy a escapar de la prisión Vasily le contó a Stepan que tenía todo listo para su fuga mañana los agitaré señaló a los prisioneros que dormían en sus camas me delatarán y me traslarán a la celda del piso superior conozco el camino desde allí lo que necesito de ti es que desenrosques el soporte en la puerta del depósito de cadáveres puedo hacer eso pero ¿a dónde irás? no me importa dónde ¿no hay suficientes personas malvadas en todos lados? así es hermano pero no nos corresponde juzgarlas no soy un asesino seguro nunca he matado un alma viviente en mi vida en cuanto a robar no veo ningún mal en eso como si no nos hubieran robado a nosotros que ellos respondan por eso si lo hacen a la mierda con todos supongamos que robó una iglesia ¿a quién haría daño? esta vez me aseguraré de no irrumpir en una tienda pequeña sino de conseguir mucho dinero pero luego ayudaré a la gente con él se lo daré a todas las personas buenas uno de los prisioneros se levantó en su cama y escuchó Stepan y Vasily interrumpieron su conversación al día siguiente Vasily llevó a cabo su idea comenzó a quejarse del pan en la prisión diciendo que estaba húmedo e indujo a los prisioneros a llamar al gobernador y expresarle su descontento el gobernador vino los insultó a todos y al enterarse de que Vasily había incitado a los hombres ordenó que los trasladaran a la celda del confinamiento solitario en el piso superior eso era todo lo que Vasily quería Vasily conocía bien esa celda en el piso superior conocía su suelo y comenzó de inmediato a quitar pedazos de él cuando logró meterse debajo del suelo sacó piezas del techo inferior y saltó al depósito de cadáveres en un piso abajo ese día sólo había un cadáver sobre la mesa en una esquina de la habitación había sacos para hacer colchones de heno para los prisioneros Vasily sabía que los sacos y por eso el depósito de cadáveres le servía el soporte de la puerta había sido desenroscado y vuelto a colocar lo sacó abrió la puerta y salió al pasillo hacia el baño que se estaba construyendo en el baño había un gran agujero que conectaba el tercer piso con el sótano después de encontrar la puerta del baño regresó al depósito de cadáveres quitó la sábana del cadáver que estaba frío como el hielo al quitar la sábana Vasily tocó su mano tomó los sacos los ató juntos para hacer una cuerda y la llevó al baño luego la ató a la viga transversal y bajó por ella la cuerda no llegaba al suelo pero no había cuanto faltaba de todos modos tenía que arriesgarse quedó colgando en el aire y luego saltó sus piernas se lastimaron gravemente pero aún podía caminar el sótano tenía dos ventanas podría haber salido por una de ellas si no fuera por las rejas que lo protegían tenía que romper la reja pero no tenía herramientas para hacerlo Vasily comenzó a mirar a su alrededor y se encontró con un pedazo de tabla con un borde afilado armado con esa herramienta intentó aflojar los ladrillos que sostenían la reja trabajó en eso mucho tiempo el gallo cantó por segunda vez pero la reja aún resistía finalmente aflojó un lado luego metió la tabla debajo del extremo aflojado y presionó con todas sus fuerzas la reja cedió por completo pero en ese momento uno de los ladrillos cayó pesadamente el ruido pudo haber sido oído por el centinela Vasily se quedó impóvil pero reinó el silencio salió por la ventana su camino de escape era trepar la pared había una caseta en la esquina del patio tenía que alcanzar su techo y pasar de allí a la cima del muro pero no podía alcanzar el techo sin la ayuda de la tabla así que tuvo que volver por la ventana del sótano para buscarla un momento después salió por la ventana con la tabla en las manos se quedó quieto un rato escuchando los pasos del centinela sus expectativas se confirmaron el centinela caminaba de un lado a otro del patio Vasily se acercó a la caseta apoyó la tabla contra ella y comenzó a trepar la tabla se resbaló y cayó al suelo Vasily tenía los calcetines puestos se los quitó para poder agarrarse con los pies descalzos luego apoyó la tabla de nuevo contra la caseta y agarró la tubería de agua con las manos si tan solo esta vez la tabla aguantara un movimiento rápido por la tubería y su rodilla descansó en el techo el centinela se acercaba Vasily quedó inmóvil el centinela no lo notó y pasó del arco Vasily se levantó de un salto el techo de hierro crujió bajo él otro paso o dos y llegaría al muro ahora podía tocarlo con la mano se inclinó hacia delante con una mano luego con la otra estiró su cuerpo lo más que pudo y se encontró en la pared solo para no romperse las piernas al saltar Vasily se dio la vuelta quedó colgado en el aire con las manos se estiró soltó el agarre de una mano y luego de la otra ayúdame Dios estaba en el suelo y el suelo era blando sus piernas no se lastimaron y corrió a toda velocidad en un suburbio malanía abrió su puerta y él se deslizó bajo su cálida cobija hecha de pequeños trozos de diferentes colores cosidos juntos la esposa de Peter una mujer alta y hermosa tan tranquila y lustrosa como una novilla bien alimentada había visto desde su ventana como su esposo había sido asesinado y arrastrado al campo el horror de tal visión para Natalia fue tan intenso como podría ser de otra manera que todos sus otros sentimientos desaparecieron no bien la multitud desapareció de la vista detrás de la cerca del jardín y las voces se apagaron no bien malanía su sirvienta corrió con los ojos desorbitados anunciando con una voz más apropiada para proclamar nuevas que Peter había sido asesinado y arrojado al barranco que Natalia sintió que detrás de su primera sensación de horror había otra sensación una sensación de alegría por su liberación del tirano que durante 19 años de su vida matrimonial la había hecho trabajar sin un momento de descanso su alegría la horrorizó no lo confesó ni a sí misma pero lo ocultó aún más de los que la rodeaban cuando su cuerpo mutilado amarillo y peludo estaba siendo lavado y puesto en el ataúd ella lloraba con horror sollozaba y gimoteaba cuando el forense un forense especial para casos graves vino y estaba tomando su declaración notó en la habitación donde se llevaba a cabo la investigación a dos campesinos con grilletes acusados como los principales culpables uno de ellos era un anciano con una barba blanca y rizada y un semblante sereno y severo el otro era bastante joven de tipo gitano con ojos brillantes y cabello rizado desordenado ella declaró que eran los dos hombres que primero habían agarrado las manos de Peter a pesar de que el campesino de aspecto gitano la miraba con sus ojos brillando desde debajo de sus cejas moviéndose y decía con reproche es un gran pecado se llora recuerde su obra de muerte a pesar de eso ella no se sintió en absoluto apenada por ellos por el contrario comenzó a odiarlo durante la investigación y deseaba desesperadamente vengarse de los asesinos de su esposo un mes después después de que el caso que fue enviado a juicio por corte marcial terminó con ocho hombres condenados a trabajos forzados y dos el anciano de la barra blanca y el joven gitano como ella lo llamaba condenados a ser ahorcados Natalia se sintió vagamente intranquila pero las dudas desagradables pronto desaparecen bajo la solemnidad de un juicio dado que tales altas autoridades consideraron que esto era lo correcto debía serlo la ejecución debía tener lugar en el propio pueblo un domingo Malanía llegó a casa de la iglesia con su vestido nuevo y sus botas nuevas y anunció a su ama que se estaban erigiendo las orcas y que se esperaba al verdugo de Moscú el miércoles también anunció que las familias de los condenados estaban furiosas y que sus gritos se podían escuchar por todo el pueblo Natalia no salió de su casa no quería ver las orcas y a la gente del pueblo solo quería que lo que debía suceder terminara rápidamente solo consideraba sus propios sentimientos y no le importaban los condenados y sus familias el martes el alguacil del pueblo visitó a Natalia Ivanovna era un amigo y ella le ofreció vodka y hongos en conserva de su propia preparación el alguacil después de comer un poco le dijo que la ejecución no se llevaría a cabo al día siguiente ¿por qué? ha sucedido algo muy extraño no se encuentra un verdugo tenían uno en Moscú me dijo mi hijo pero ha estado leyendo mucho los evangelios y dice no cometeré un asesinato el mismo había sentenciado a trabajos forzados por haber cometido un asesinato y ahora se niega a colgar cuando la ley se lo ordena le amenazaron con azotes pueden azotar me dijo pero no lo haré Natalia se puso roja y acalorada al pensar en lo que de repente se le ocurrió ¿no se podría ahora conmutar la sentencia de muerte? ¿cómo? si los jueces ya lo han dictado solo el zar tiene el derecho de amnistía pero como lo sabría tienen derecho a apelar a él pero es por mi causa que van a morir dijo esa mujer estúpida Natalia y yo los perdono el alguacil se rió bueno envía otra petición al zar ¿puedo hacerlo? por supuesto que puedes ¿pero no es demasiado tarde? envíala por telegrama ¿alzar mismo? alzar si quieres la historia del verdugo que se había negado a hacer su deber y prefería recibir los azotes en su lugar cambió de repente el alma de Natalia la compasión y el horror que sintió en el momento en que escuchó que los campesinos habían sido setenciados a muerte no pudieron ser sofocados ahora sino que llenaron toda su alma Philip amigo mío escribe ese telegrama por mí quiero apelar al zar para pedir su perdón el alguacil sacudió la cabeza me pregunto si eso no nos metería en problemas lo hago bajo mi propia responsabilidad no mencionaré tu nombre qué mujer tan bondadosa pensó en el alguacil muy bondadosa aseguró si mi esposa tuviera un corazón así nuestra vida sería un paraíso en lugar de lo que es ahora y escribió el telegrama a su majestad imperial el emperador la leal subdita de su majestad la viuda de peter asesinado por los campesinos se postra los sagrados pies esta frase cuando la escribió agradó al alguacil más que todas de su majestad imperial e implora que le conceda una amnistía a los campesinos tal y tal de tal provincia distrito y pueblo que han sido condenados a muerte el telegrama fue enviado por el propio alguacil y Natalia se sintió aliviada y feliz tenía la sensación de que ya que ella la viuda del hombre asesinado había perdonado a los asesinos y estaba solicitando una amnistía el zar no podría posiblemente negársela lisa vivía en un estado de continua excitación cuanto más vivía una vida cristiana verdadera tal como se le había revelado más convencida estaba de que era el camino correcto y su corazón estaba lleno de alegría tenía dos objetivos inmediatos uno era convertir a Maín o como ella misma lo decía despertar su verdadera naturaleza que era buena y amable lo amaba y a la luz de su amor revelaba el elemento divino en su alma que está en el fondo de todas las almas pero además veía en él un corazón excepcionalmente amable y tierno así como una mente noble su otro objetivo era abandonar sus riquezas al principio pensar en dar lo que poseía para poner a prueba a Maín pero después quería hacerlo por su propio bien por el bien de su propia alma comenzó simplemente dando dinero a quien lo necesitara pero su padre detuvo eso además ella sentía disgusto por la multitud de suplicantes que la acosaban personalmente y por cartas pidiendo dinero entonces decidió acudir a un anciano conducido por su vida santa y darle su dinero para que lo dispusiera de la mejor manera su padre se enojó cuando se enteró durante una violenta discusión la llamó loca lunática y dijo que tomaría medidas para evitar que se hiciera daño a sí misma la irritación de su padre resultó contagiosa perdiendo todo control sobre sí misma y sollozando de rabia se comportó con la mayor impertinencia hacia su padre llamándolo tirano y ávaro luego le pidió perdón él dijo que no le importaban sus palabras pero ella vio claramente que estaba ofendido y en su corazón no la perdonaba no se sentía inclinada a contarle a Maín sobre su pelea con su padre en cuanto a su hermana era muy fría con Lisa porque estaba celosa del amor de Maín por ella debo confesarme con Dios se dijo a sí misma como todo esto ocurrió durante la cuaresma decidió ayunar en preparación para la comunión y revelar todos sus pensamientos al confesor pidiéndole consejos sobre lo que debía decidir para el futuro a poca distancia de su ciudad había un monasterio donde vivía un monje anciano que había ganado una gran reputación por su vida santa por sus sermones y profecías así como por las curas milagrosas que se le atribuían el monje había recibido una carta del padre de Lisa anunciando la visita de su hija y explicando en qué estado de excitación se encontraba la joven también expresaba la esperanza en esta carta de que el monje la influenciara de la manera correcta instándola a no apartarse del término medio y a vivir como una buena cristiana sin tratar de alterar las condiciones presentes de su vida el monje recibió a Lisa después de haber visto muchas otras personas y estando muy cansado comenzó recamondándole tranquilamente que fuera modesta que se sometiera a sus condiciones de vida actuales y a sus padres Lisa escuchó en silencio sonrojándose y ruborizándose de emoción cuando terminó de amonestarla ella comenzó a decir con lágrimas en los ojos tímidamente al principio que Cristo nos mandó dejar a padre y madre para seguirlo cada vez más emocionada le contó su concepción de Cristo el monje sonrió levemente y respondió como generalmente lo hacía al amonestar a sus penitentes pero después de un rato permaneció en silencio repitiendo con grande suspiro oh Dios luego dijo bueno ven a confesarte mañana y la bendijo con sus manos arrugadas al día siguiente Lisa fue a confesarse y sin renovar su conversación interrumpida él la solvió y se negó a disponer de su fortuna sin dar razones para hacerlo la pureza de Lisa su devoción a Dios y su alma ardiente impresionaron profundamente al monje hacía mucho tiempo que deseaba renunciar al mundo por completo pero la hermandad que obtenía grandes ingresos de su trabajo como predicador insistía en que continuara con su actividad se dio aunque tenía una vaga sensación de que estaba en una posición falsa se rumoreaba que era un santo hacedor de milagros mientras que en realidad era un hombre débil orgulloso de su éxito en el mundo cuando el alma de Lisa se le reveló vio claramente en su propia alma descubrió cuán diferente era de lo que quería ser y realizó el deseo de su corazón poco después de la visita de Lisa se fue a vivir en una celda separada como ermitaño y durante tres semanas no ofició nuevamente en la iglesia después de la celebración de misa predicó un sermón denunciando sus propios pecados y los del mundo e instando a todos a arrepentirse desde ese día predicó cada quince días y sus sermones atrajeron audiencia cada vez mayor su fama como predicador se extendió sus sermones eran extraordinariamente valientes y profundamente impresionaron a todos los que lo escucharon Basili estaba llevando a cabo el propósito que tenía de escapar de la prisión con la ayuda de unos amigos irrumpió en la casa del rico comerciante a quien conocía por ser un ávaro y un depravado Basili sacó treinta mil rublos de su escritorio y comenzó a disponer de ellos como consideraba correcto incluso dejó de beber para no gastar ese dinero en sí mismo sino para distribuirlo entre los pobres ayudando a chicas pobres a casarse pagando las deudas de las personas y haciendo todo esto sin revelarse nunca a aquellos a quienes ayudaba su único deseo era distribuir su dinero de la manera correcta como también daba sobornos a la policía lo dejaron en paz durante mucho tiempo su corazón cantaba de alegría cuando finalmente fue arrestado y llevado juicio confesó con orgullo que había robado al gordo comerciante el dinero dijo estaba ocioso en el escritorio de ese tonto y ni siquiera sabía cuánto tenía mientras que yo lo he puesto en circulación y he ayudado a mucha gente buena el abogado defensor habló con tan buen humor y amabilidad que el jurado se sintió inclinado a absolver a Vasili pero lo condenaron sin embargo a confinamiento en prisión agradeció al jurado y les aseguró que encontraría la manera de salir de la prisión en poco tiempo el telegrama de Natalia resultó inútil el comité designado para tratar las peticiones en nombre del emperador decidió ni siquiera informar al zar pero un día cuando se discutía el caso Svenki en la mesa de almuerzo del emperador el presidente del comité que estaba presente mencionó el telegrama que había recibido de la viuda de Svenki es muy gentil de su parte dijo una de las damas de la familia imperial el emperador suspiró se encogió de hombros adornado con chatarreras la ley dijo y levantó su copa para que el ujier le sirviera algo de Mosela todos los presentes fingieron admirar la sabiduría de las palabras del soberano no hubo más preguntas sobre el telegrama los dos campesinos el anciano y el joven fueron ahorcados por un verdugo tártaro de Kazán un cruel convicto y asesino la esposa del anciano quería vestir el cuerpo de su esposo con una camisa blanca con bandas blancas que sirven como calcetines y botas nuevas pero no se lo permitieron los dos hombres fueron enterrados juntos en la misma fosa fuera del muro del cementerio la princesa Sofía me dice que es un predicador muy notable comentó la vieja emperatriz la madre del emperador un día a su hijo no sería mejor en la iglesia del palacio dijo el emperador y ordenó que invitaran al ermitaño Isidor todos los generales y otros altos funcionarios se unieron en la iglesia del patio imperial era un evento escuchar al famoso predicador apareció un hombre delgado y canoso miró los presentes y dijo en el nombre de Dios el Hijo y el Espíritu Santo y comenzó a hablar al principio todo fue bien pero cuanto más hablaba peor se ponía dijo como la emperatriz después fulminó contra todos habló sobre las ejecuciones y acusó al gobernador de haber hecho tantas necesarias como puede el gobierno de un país cristiano matar a hombres todos se miraban unos a otros pensando en lo del mal gusto que era el sermón y lo desagradable que debía ser para el emperador escucharlo pero nadie expresó estos pensamientos en voz alta cuando Isidor dijo amén el metropolitano se acercó y le pidió que lo visitara después de hablar con el metropolitano y con el fiscal general Isidor fue inmediatamente enviado a un monasterio no al suyo sino a uno de su tal que tenía una prisión adjunta el prior de ese monasterio era ahora el padre Mícel todos intentaron actuar como si el sermón de Isidor no contuviera nada desagradable y nadie lo mencionó al zar le pareció que las palabras del ermitaño no habían dejado ninguna impresión en él pero una o dos veces durante ese día se sorprendió pensando en los dos campesinos que habían sido ahorcados y en la viuda de Svenki que había pedido una amnistía para ellos ese día el emperador tuvo que estar presente en un desfile después salió a dar un paseo luego tuvo una recepción de ministros luego la cena y después de la cena al teatro como de costumbre el zar se quedó dormido en el momento en que su cabeza tocó la almohada en la noche una horrible pesadilla lo despertó vio orcas en un gran campo y cuerpos colgando de ellas las lenguas de los cadáveres sobresalían y sus cuerpos se movían y temblaban y alguien gritaba eres tú tú quien lo ha hecho el zar se despertó bañado en sudor y comenzó a pensar era la primera vez que pensaba en las responsabilidades que pesaban sobre él y las palabras del viejo Isidor volvieron a su mente pero sólo vagamente podía verse a sí mismo como un mero ser humano y no podía considerar sus meros deseos y deberes humanos debido a todo lo que se requería de él como zar en cuanto a reconocer que los deberes humanos eran más obligatorios que los de un zar no tenía la fuerza para eso después de cumplir su segunda condena en prisión Prokofi que anteriormente había trabajado en la finca Svensky ya no era el tipo enérgico ambicioso y bien vestido que había sido parecía por el contrario un completo desastre cuando estaba sobrio se sentaba ocioso y se negaba a trabajar por mucho que su padre lo regañara además siempre estaba buscando algo que llevar en secreto a la taberna para beber cuando llegaba a casa seguía sentado sin hacer nada tosiendo y escupiendo todo el tiempo el médico al que acudió le examinó el pecho y sacudió la cabeza tú amigo deberías tener muchas cosas que no tienes eso suele ser el caso ¿no? toma mucha leche y no fumes estos son días de ayuno y además no tenemos vaca una vez en primavera no pudo dormir ansiaba una bebida no había nada en la casa que pudiera llevar a la taberna se puso la gorra y salió caminó por la calle hasta la casa donde vivían el sacerdote y el diácono juntos la grada del diácono estaba afuera apoyada contra el seto Prokofi se acercó tomó la grada sobre su hombro y caminó hacia una taberna regentada por una mujer podría darle una pequeña botella de vodka por ella pero apenas había dado unos pasos cuando el diácono salió de su casa ya estaba amaneciendo y vio que Prokofi se llevaba a su grada ¿eh? ¿qué es eso? gritó el diácono los vecinos los vecinos salieron corriendo de sus casas Prokofi fue apresado llevado a la comisaría y luego sentenciado a once meses de prisión era otoyo y Prokofi tuvo que ser trasladado al hospital de la prisión tosía mucho su pecho se agitaba por el esfuerzo y no podía calentarse los que eran más fuertes se las arreglaban para no temblar Prokofi por el contrario temblaba día y noche ya que el superintendente no encendería los fuegos en el hospital hasta noviembre para ahorrar gastos Prokofi sufría mucho en cuerpo y alma estaba disgustado con su entorno y odiaba a todos al diácono al superintendente que no encendía los fuegos al guardia y al hombre que estaba acostado en la cama a su lado y que tenía un labio rojo hinchado también comenzó a odiar al nuevo convicto que fue llevado al hospital este convicto era Stepan sufría de una enfermedad en la cabeza y fue trasladado al hospital y puesto en una cama al lado de Prokofi después de un tiempo ese odio hacia Stepan cambió y Prokofi por el contrario llegó a apreciarlo mucho le encantaba hablar con él solo después de hablar con Stepan su angustia cesaba por un tiempo Stepan siempre contaba a todos los que conocía sobre su último asesinato y como lo había impresionado lejos de gritar o algo por el estilo le dijo a Prokofi ella no se movió máteme aquí estoy dijo pero no es mi alma la que destruyes es la tuya bueno por supuesto es muy terrible matar un día tuve que sacrificar una oveja e incluso eso me volvió medio loco no he destruido ningún alma viviente entonces ¿por qué esos villanos me matan a mí? no he hecho en daño a nadie eso se tomará en cuenta ¿por quién? por Dios claro no he visto nada aún que demuestre que Dios existe y no creo en el hermano creo que cuando un hombre muere la hierba crecerá sobre el lugar y eso es todo estás equivocado al pensar así he asesinado a tantas personas mientras que ella pobre alma ella estaba ayudando a otros ¿y crees que ella y yo tendremos el mismo destino? oh no solo espera ¿entonces crees que el alma sigue viva después de que un hombre muere? claro que sí verdaderamente vive Prokofi sufrió mucho cuando la muerte se acercaba apenas podía respirar pero en la última hora se sintió repentinamente aliviado de todo dolor llamó a Stepan adiós hermano dijo la muerte ha llegado antes le tenía mucho miedo y ahora no me importa solo deseo que llegue más rápido mientras tanto los asuntos de Eugen habían mejorado cada vez el negocio estaba muy flojo había una nueva tienda en la ciudad estaba perdiendo sus clientes y había que pagar los intereses volvió a pedir prestado interés finalmente su tienda y sus bienes iban a ser subastados Eugen y su esposa recurrieron a todos los conocidos que tenían pero no pudieron reunir los 400 rublos que necesitaban para salvar la tienda en ninguna parte tenían alguna esperanza en el comerciante Krasno Puzov que la esposa de Eugen tenía buena relación con la amante de este pero llegó la noticia de que Krasno Puzov había sido robado de una enorme suma de dinero algunos decían que era medio millón y ¿sabes quién se dice que es el ladrón? dijo Eugen a su esposa Vasily nuestro antiguo portero dicen que está derrochando el dinero y la policía está sobornada por él sabía que era un villano recuerdas como no le importaba perjurarse pero no esperaba que llegara tan lejos escuché que recientemente estuvo en el patio de nuestra casa la cocinera dice que está segura que era él me dijo que ayuda a chicas pobres a casarse siempre inventan historias no lo creo en ese momento un hombre extraño mal vestido entró en la tienda que quiere aquí tiene una carta para usted de quién lo verá usted mismo no necesita una respuesta espere un momento no puedo el hombre extraño entregó la carta y desapareció que extraordinario dijo Eugen y rasgó el sobre para su gran asombro varios billetes de rublos cayeron cuatrocientos rublos exclamó sin creer en sus ojos ¿qué significa esto? el sobre también contenía una carta mal escrita dirigida a Eugen se dice en los evangelios decía la carta haz bien por mal me has hecho mucho daño y en el caso del cupón me hiciste perjudicar mucho a los campesinos pero tengo compasión por ti aquí tienes cuatrocientos rublos tómalos y recuerda a tu portero Vasili muy extraordinario dijo Eugen a su esposa y a sí mismo y cada vez que recordaba ese incidente o hablaba de ello con su esposa las lágrimas portaban de sus ojos catorce sacerdotes estaban encarcelados en la prisión del monasterio de Suddal principalmente por haber sido infieles a la fe ortodoxa Isidor también había sido enviado a ese lugar el padre Misal lo recibió según las instrucciones que le habían dado y sin hablar con él ordenó que lo pusieran en una celda separada como un criminal serio después de quince días el padre Misal haciendo una ronda por la prisión entró en la celda de Isidor y le preguntó si había algo que deseara hay muchas cosas que deseo respondió Isidor pero no puedo decírtelo en presencia de nadie más déjame hablar contigo en privado se miraron el uno al otro y Misal vio que no tenía nada que temer al quedarse solo con Isidor ordenó que llevaran a Isidor a su propia habitación y cuando estuvieron solo dijo bueno ahora puedes hablar Isidor se arrodilló hermano dijo Isidor ¿qué te estás haciendo a ti mismo? ten piedad de tu propia alma eres el peor villano del mundo has ofendido todo lo sagrado un mes después Misal envió un informe pidiendo que liberaran a Isidor ya que se había arrepentido y también pidió la liberación del resto de los prisioneros después de esto renunció a su puesto han pasado diez años mi tía había terminado sus estudios en la escuela técnica ahora era ingeniero en las minas de oro de Siberia y estaba muy bien pagado un día estaba a punto de hacer una ronda en el distrito el gobernador le ofreció un convicto Stepan para que lo acompañara en su viaje un convicto dices pero no es peligroso no si es este es un hombre santo puedes preguntarle a cualquiera todos te lo dirán ¿por qué lo han enviado aquí? el gobernador sonrió había cometido seis asesinatos y aún así es un hombre santo te lo garantizo mi tía llevó a Stepan ahora un hombre calvo delgado y bronceado con él en su viaje en el camino Stepan cuidó de Smoknikov como si fuera su propio hijo y le contó su historia le contó porque había sido enviado allí y que llenaba ahora su vida y extraño decirlo mi tía que hasta entonces pasaba su tiempo bebiendo comiendo y jugando comenzó por primera vez a meditar sobre la vida estos pensamientos nunca lo abandonaron y produjeron un cambio completo en sus hábitos después de un tiempo le ofrecieron una posición muy ventajosa la rechazó y decidió comprar una finca con el dinero que tenía casarse y dedicarse a los campesinos ayudándolos tanto como pudieran llevó a cabo sus intenciones pero antes de retirarse a su finca visitó a su padre con quien había estado en malos términos y quien se había separado con su nueva familia mi tía quería reconciliarse al principio el anciano se sorprendió y se rió del cambio que notó en su hijo pero después de un tiempo dejó de criticarlo y pensó en las muchas veces que él había sido el culpable fin que él se sorprendió Gracias por ver el video